Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hoy es miércoles, en unos minutos comienza Buenas Tardes Canarias. Y además lo hacemos cargado de contenido relevante. Volveremos a Ginámar porque eso ocupa 100 atemorizando a todo el barrio. Contaremos con un testimonio que dice ser amenazado por estos inquilinos irregulares. Y contaremos una historia muy bonita en Lanzarote. Una mujer hace dos semanas pedía ayuda a través de las redes sociales para darle de comer a su hijo de dos años. ¿Quieren ver el resultado sorprendente? Pues lo verán aquí en unos minutos en nuestro programa. Y estafa en escalerita en Las Palmas de Gran Canaria. Una mujer se hacía pasar por una doctora jubilada y a cambio de 150 euros le ponía silicona a sus clientas. Una de ellas estará con nosotros para contarnos su testimonio. Y después de todo ello, ¿qué viene? Las historias de BTC. Hoy nuestros invitados vienen a despedirse de sus familiares. Momento histórico en televisión. No se lo pueden perder aquí en Buenas Tardes Canarias. Todo esto y muchísimos más contenidos aquí en unos minutos. No se lo pueden perder. Hasta ahora. Son las palabras de Nuria, una de las vecinas afectadas. Por eso se ocupa as irregulares que están atemorizando a Ginámar. Además, esta misma mañana esta mujer ha sido objeto de amenaza. Vamos a volver a estar en Buenas Tardes Canarias en directo en este punto en Gran Canaria para volver a hablar de ese caso de ocupación itinerante. Pero además, esta tarde vamos a abordar una esperanzadora historia que ha tenido lugar en Lanzarote. Se trata de una madre joven desesperada que este pasado fin de semana pedía ayuda a través de las redes sociales para poder dar de comer a su hijo de dos añitos. Pues bien, rápidamente se veía desbordada por la solidaridad de sus vecinos y también de todos los canarios. Hoy vamos a contar con su testimonio. Este es el mensaje que tú escribiste en Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pone? Léelo. Hola, busco a alguien que me ayude con alimentos para mi hijo. Estoy pasando por mala situación y a la espera de servicio social. Quien diga que no, que no hay gente que ayuda, es mentira porque sí la hay. El 30 de abril, la Plaza de Toros cumple 126 años de historia y fíjense en el estado en el que se encuentra actualmente una obra arquitectónica que ha quedado en el olvido. Nosotros abordamos este tema hoy en Buenas Tardes Canarias. Qué pena que esa Plaza de Toros esté en ese estado, pero también hoy vamos a estar en La Palma con una madre, Wendy, que pide ayuda. Así es, hoy vamos a contar con el testimonio de esta madre palmera que está totalmente desesperada por dar con el paradero de su hijo Alejandro, que desaparecía en mayo de 2017. Desde esa fecha, esta madre se enfrenta a un auténtico infierno y hoy hablará para las cámaras de nuestro programa pidiendo colaboración en la búsqueda de su hijo. Mi nieto piensa que su padre lo abandonó. Tiene seis años. Si yo no lo entiendo, ¿cómo le puedo explicar a él? ¿Cómo puedo hacer que le entienda una situación que no se entiende? Y además, no se lo pueden perder hoy en las historias de BTC Testimonios Nunca Vistos Antes en Televisión, José. Así es, Rebeca. Testimonios, de verdad, los testimonios más duros que han pasado por las historias de BTC. Nuestros invitados vienen porque saben que tienen cerca su final y vienen a despedirse de sus seres queridos, entre ellos Begoña, que padece fibrosis pulmonar y se viene a despedir de su hijo. Testimonios muy duros, no se lo pueden perder. Vean. Y que te notas que te falta el aire y tienes de decir, ay, no puedo, no puedo. Yo lo que quiero es que la vida te pone en los obstáculos, pero que hay que vivir lo más posible feliz y no hacer sufrir a mis hijos, que el día de mañana no me olviden y se acuerden siempre de mí. Y cómo no, vamos a tratar ese caso de estafa controvertido que se ha destapado en el barrio de Escaleritas, en las palmas de Gran Canaria, una mujer de 69 años que se hacía pasar por médica jubilada para llenar silicona a sus pacientes a cambio de 150 euros en una peluquería de la zona. Hoy les vamos a ofrecer todos los detalles sobre este delicado asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, como cada tarde, a Buenas Tardes, Canarias. Enseguida entramos en materia. Les presento, como siempre, a quienes me acompañan en la mesa. Hoy saludamos a Eliezer Santana, vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Canarias. Buenas tardes, bienvenido, Eliezer. Buenas tardes, gracias. También saludamos a Belén Hidalgo, ella es portavoz del Círculo de Feminismo de Podemos. Buenas tardes, Belén. Y nuestros otros habituales, Paco Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Vito Mesa, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Y también, Juan Carlos Arteaga. Muy buenas tardes. Contactamos, además, con Enrique Pérez para que nos recuerde, como siempre, de qué manera pueden contactar a través de las redes sociales con este programa. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Ya estamos a mitad de semana y queremos que ustedes, los espectadores que nos venden de casa, se animen a participar con nosotros porque ustedes pueden ser protagonistas, mostrando sus preocupaciones y sus inquietudes. Y, además, recuerden enviarnos fotografías para colocarlas al final en la sección del tiempo. Todo esto ustedes lo pueden hacer al 699-50-0944 o también a través de Facebook, Twitter o Instagram. Les estamos esperando aquí, en la mayor red social de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Y hoy, la mayor red social de Canarias, buenas tardes, Canarias, va a estar en dos puntos que están de máxima actualidad. Vamos a estar en Ginámar, en Gran Canaria, también en Lanzarote. Ahí van a nuestras compañeras. Porque, Tamara, vamos a estar de nuevo con Nuria, vecina que estuvo ayer con nosotros y que sigue viviendo atemorizada por esos ocupas itinerantes que siguen viviendo y ocupando casas en la zona. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues sí, estamos con Nuria y con su madre, Carmen. Y estamos en la casa de Carmen porque hemos querido sacar a Nuria de su casa para que tuviera un rato de tranquilidad porque esta mañana pasó una mañana muy complicada y tensa porque los ocupas se volvían a meter en la vivienda y las tuvieron amenazando. Nuria, esta mañana pasaste miedo. Bastante, bastante miedo. Se lo vamos a contar todo en unos minutos en Buenas Tardes, Canarias. Claro que sí, pero no solo vamos a estar esta tarde en Ginámar, también ahí la ven en Lanzarote. Vamos a contarles una historia esperanzadora, de solidaridad, de generosidad. Con la protagonista de esta historia se encuentra ya Itaiza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Sí, pues llevamos además toda la mañana con ella. Hemos venido hasta este piso donde ella vive, concretamente en una habitación con su pequeño de dos añitos. Ha quedado muy sorprendida desde el pasado fin de semana cuando vio todo ese vuelco de todos los vecinos de la isla de Lanzarote al ver cómo respondían a ese mensaje corto y rápido y además esperanzador porque tiene muchísima esperanza. Lo único que quiere es eso, es conseguir un puesto de trabajo, conseguir incluso una guardería para dejar al pequeñín que está por aquí correteando y ella poder seguir buscándose un futuro mucho mejor porque además también tiene dos pequeñas, dos hijas más pequeñas más lejos de aquí. Pero en un ratito hablaremos con ella, además nos va a contar toda su historia porque tiene mucho detrás y sobre todo contarles lo beneficioso que es, bueno, pues el conseguir amistades a través también de las redes sociales y toda esa ayuda que se ha conseguido. Claro que sí. Y Taisa, esa solidaridad que ha quedado plasmada a través de esa petición que hacía en las redes sociales también estaremos después en Lanzarote, pero hoy contamos con la presencia en nuestro plató de unos padres que vienen a denunciar el trato más que cuestionable que reciben sus hijos con discapacidad, con movilidad reducida en diferentes colegios de la isla de Gran Canaria. José, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, aquí estamos con Alexi y Monse y ellos tienen dos hijos, como bien decías, con diversidad funcional y ellos están indignados porque dicen que el profesorado no ha tratado a sus hijos de manera normal como a cualquier niño. ¿Es así, Alexi? Pues sí, hoy estamos aquí para, pues estamos indignados totalmente por el trato discriminatorio que se le da a nuestros niños por parte de la Consejería de Educación. Pues si les parece, nosotros vamos a contar este caso y muchísimos más porque venimos cargados de contenido aquí en Buenas Tardes Canarias en unos minutos. No se lo pierdan, hasta ahora. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Antes de entrar en materia, saludamos a María Fresno, que se incorpora a la mesa. Buenas tardes, María, bienvenida también. Hoy vamos a retomar en Buenas Tardes Canarias un caso de ocupación itinerante que se está viviendo en Ginámar, en Gran Canaria, y que ayer, seguro que ustedes lo recuerdan, abordamos en este programa. Hemos querido saber cómo continúa la situación en la zona después de que Nuria, una de las vecinas afectadas, denunciara lo que está viviendo ante nuestras cámaras. En Buenas Tardes Canarias. Esta mañana, un equipo de Buenas Tardes Canarias estuvo allí, en Ginámar, y esto fue lo que se encontró. Vean. Nosotros nos desplazamos hasta Telde para hablar con Francisco y con Carmen, el tío, y la madre de Nuria, la vecina desesperada por culpa de unos ocupas que la tienen amenazada. ¿Por qué tiene miedo, Francisco? Lo que hicieron con mi sobrina y ahora con este señor mayor. Fui a Telde a buscar mi encamento a mi madre y de Buenas Primeras me veo una hija de este señor y que me amenazó. ¿Qué tipo de amenazas recibió? Insustos. Insustos. Menos bonitos de todos. Estamos ya deseando, tanto yo como mi familia y Nuria, que sea ya el día 31, para que se marche ya, para que mi sobrina despide por una vez. Fatal. Mi hija no está bien de la cabeza después de que está su ocupas ahí. Y encima le tiene la casa que no cabe una cuca más. Que yo cuando vi esa casa yo nunca pensé que mi hija me decía la verdad, pero es que yo la vi y eso es una asquerosidad muy grande. Mi hija le tiene miedo porque tiene un niño menor. Y entran y salen de esa casa como Pedro por su casa. Sobre las 11 y media de la mañana recibíamos la llamada desesperada de Nuria, debido a que los ocupas habían subido a su vivienda y la habían amenazado como represalia a su intervención ayer en nuestro programa de televisión. Que por favor, si me puede mandar una patrulla porque esta gente son conflictivas. ¿Pero qué es lo que ha pasado, Nuria? Que me amenazaron. Vine del médico y me amenazaron después de lo de ayer, que me iba a partir la cara. ¿Dónde están ellos ahora? Ella estaba abajo en la calle, en la que ustedes ayer hablaron por la puerta. Ella estaba ayer en la calle. Están viviendo en otro lado y también tengo que estar con miedo a que también ahora cojan represaria por esto. ¿Qué quieren? ¿Quedarse con todas las casas de Inama? Es que ya no puedo más, no puedo más. Hablo con la policía y parece que ignoran a las personas, que le dan más favorable a las personas a los ocupas que a los mismos propietarios de la vivienda. ¿Ustedes dijeron que iban a subir ahora? Sí, que iban a subir ahora a coger un par de ropa para marcharse. Pero la hija que me iba a coger, que me iba a pegar, que me iba a destrozar la cara, que me iba a amargar la vida. Vamos a intentar nosotros esperar que ellos lleguen para intentar también hablar con ellos. A ver si podemos arreglarlo. ¿Vale, Nuria? Vale, vale. Y esperamos y vivimos esos momentos, luego lo veremos. Willy se incorpora en la mesa. Willy, tú estuviste esta mañana también en Ginámar. Pudiste ser testigo de esas amenazas que sufrió Nuria y de que continúa la tensión en Ginámar. Mira, momentos de muchísima tensión. Y hoy lo que quiero hacer en primer momento es agradecerle a la Policía Nacional su trabajo, porque hoy han hecho un trabajo impecable en Ginámar. Lo vamos a ver a lo largo del programa, pero es importantísimo lo que hemos visto ahora, que es la valentía de esta mujer, que ha aguantado de nuevo el ataque de estos señores, porque nosotros los vimos como se acercaron hasta la casa de ella, volvieron a entrar, volvieron a dejarle la casa hecha una porquería con todas las letras. Y lo que ha sufrido esta mujer es indecible. Yo la verdad es que me pongo en su piel y lo pienso y es tremendamente doloroso para ella, físicamente y psicológicamente. Recordemos que la casa de Nuria es ocupada por estas personas. Ahora esas personas, ese grupo de personas, ocupa otra vivienda también en Ginámar. ¿Es propiedad de un señor que ahora mismo está fuera de su casa porque está hospitalizado? Nos contaban hoy los vecinos que no saben dónde está. Este señor, según cuentan los propios ocupas, está en un centro. Pero los vecinos, con miedo a hablar, no querían hablar ante las cámaras, nos hablaban a nosotros personalmente, nos decían que era una familia muy grande, muy conflictiva y muy conocida en Ginámar. Hay que decir que no todo el mundo en Ginámar es así, porque nos han tratado estupendamente de todos los vecinos de Ginámar, pero lamentablemente esta señora se ha topado con esta familia que tiene fama de conflictiva, pero ¿por qué lo es? Claro, pero tú describirías por tanto este problema como un problema de orden público, porque es necesaria incluso la intervención policial en estos casos. Ha intervenido la policía, ha habido momentos, ya te digo, de muchísima tensión, pero los policías lo han sabido solucionar y yo creo que después lo veremos cuando hablemos con Nuria, porque la verdad que ha sido una actuación, repito e insisto, impecable. Pues con Nuria vamos a hablar ahora, porque Tamara está con ella, hay que decir que vamos a hablar con Nuria fuera del entorno de Ginámar para evitar la tensión que se vivió ayer. Estamos en casa de la madre de Nuria. Muy buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Estamos en la casa de la madre de Nuria, de Carmen, porque hemos querido sacar a Nuria de su casa para que estuviera tranquila después de una jornada dramática que vivió esta mañana. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Primero, ¿cómo estás y qué has vivido hoy? Por un lado estoy mal y por otro lado estoy contenta porque ya tengo la llave de mi casa gracias a ustedes, al programa. ¿Qué pasó esta mañana con los Ocupa? Que estaba en la calle porque tuve que ir al médico y porque ayer me sentí mal y estaba trancada porque para no llorar delante de mi hijo. Y estaba en la calle y llegó una de las hijas diciéndome que me iba a partir la cara, que me iba a pegar y había más gente allí y entonces se metieron los demás chicos, cosa que yo hice y me marché para mi casa para evitar problemas por si acaso que me diera algún, porque un ataque o algo, cosa que cogió ella, yo cerré la puerta, pero la vi con opción de que venía el padre ya caminando para acá para subir como para mi domicilio. Yo subí, llamé a la policía y... Porque Nuria, Nuria, buenas tardes, tú te sentiste amenazada por parte de esas personas que hasta hace nada vivían en tu casa, de hecho algunas de las habitaciones de tu casa estaban cerradas con llaves, llaves que ya has recuperado. Esa es una muy buena noticia. Sí, sí. Las llaves. Incluso de esas habitaciones que también estaban cerradas acá en Icalto, que no podías entrar en ellas y que además tenían pertenencias de esos ocupas. Sí. Ahora puedo dormir tranquila, ya mi hijo está contento porque ya puede jugar a la play, ya me dijo que se la limpiara hoy para mañana, para mañana él poner su play ahí, para estar tranquilo, para ser feliz, que no me preocupara que él me iba a guardar, si esa gente venía a amenazarme, que lo dejara sin colegio para defenderme, un niño de 16 años que te diga eso, duele, porque duele. Duele. Bueno, es el apoyo... Por un lado estoy bien... Es el apoyo y las palabras de amor de tu hijo, ¿no? Pero por un lado has recuperado, las hemos visto, ¿eh? Las llaves de tu casa, pero va a costar que vuelvas a recuperar tu hogar, porque vimos en qué condiciones te han dejado tu casa. Demasiado, demasiado mal, no tengo termo, no tengo plato de ducha, no tengo mesa, no tengo nada, nada. Que quería pedir a ver si a alguien que tenga consideración me podría ayudar a ponerse en contacto con el programa, algo que le sobre para yo amueblar mi casa, para que mi hijo y yo tengamos un hogar bien, ya que ahora vamos a intentar, teniendo las llaves, intentar ser felices, que es lo principal. Bueno, ese llamamiento queda hecho... Porque ya ellos... Ese llamamiento queda hecho si alguien tiene algún mueble, porque lo necesitas, porque hemos visto el estado deplorable en el que te han dejado la casa, has recuperado las llaves, tu casa, pero ahora lo que te queda también es recuperar la tranquilidad para poder vivir no solo en ella, sino en el barrio, porque después de lo que has vivido hoy, esa tranquilidad por el momento no la tienes. No, ellos dijeron como a los vecinos, como que esto no se iba a acabar aquí, que esto iba a seguir, y yo sé que va a seguir porque lo sé yo, porque son gente que no se queda tranquila. Y esos vecinos, que tú conoces de toda la vida, muchos de ellos, ¿qué te dicen? Porque ellos también viven esos momentos de tensión. Tienen miedo. Tienen miedo las represalias de ellos, porque el padre trabaja abajo en una pizzería y tienen miedo a hablar, ¿sabes? Me lo cuentan por detrás, pero directo así a la cámara tienen miedo de hablar a la represalia de estas personas. Claro, unos vecinos, se los trajo también aquí en la mesa, que viven con miedo. No es posible que toda una vecindad en Ginámar tenga que vivir así atemorizada por unos okupas itinerantes, porque no es la primera casa en la que entran a vivir. Esto suena más a mafia, una banda organizada, que cualquier otra cosa. Es decir, tampoco entiendo yo la finalidad de ir abriendo casas, quedarse con las llaves, tenerlas cerradas, trasladarse a otra casa. Es la vida económica, ellos están ahorrando un dinero, ellos no están pagando por esas casas. Pero no se quedan a vivir en una, sino que van a otra, destrozan una, van a otra. La justicia actúa tarde, lenta, pero actúa. Se percatan de que hay casas vacías, de que hay personas más vulnerables. O personas incapacitadas para vivir en esas casas y lo que hacen es ocuparlas. Creo que hay que modificar la ley, claramente, porque estas cosas no pueden pasar. No puede ser que en algunas ocasiones hasta pasen meses para que una persona que vivía en su domicilio tan tranquilo un día salga por la mañana a comprar el pan o no, o estando incluso en la casa, venga una mafia, como decía Lito, efectivamente, y se cargue su vida, ¿no? O gran parte de su vida. Yo creo que es un punto amargo. Hay que modificar la ley para que estas cosas no pasen y para que se castigue a las personas que están cometiendo estos delitos, que son unos delincuentes. Es decir, hay que castigar a estas personas. Habría que actuar rápidamente, porque esto, una ocupación, era un allanamiento de morada. Por supuesto. Lo cual se tenía que haber actuado policialmente desde un vicio, a una primera denuncia. Pero es que había menores, había menores, entonces... Sí, pero es igual. Es igual. Yo creo que hay que modificar la... La policía no puede echar los del domicilio. Hay que modificar la ley porque la policía efectivamente no los puede echar del domicilio, pero quizás sí se puedan articular mecanismos para que un juez en un plazo de 24, 48 horas como mucho, expulse a una persona de... Hay que ocupar y se están protegidos también los propietarios. ¿Pero qué es el domicilio? Sí, Belén. Bueno, el fin económico quizás... Y os han ocupado un domicilio que no es suyo. No, no, pero es que esto es allanamiento de morada. Tiene razón, Paco. Es decir, esto no es una ocupación porque le hace falta, porque tiene necesidad. No, esto es un allanamiento de morada y debe actuar la justicia con esa cuestión. Yo voy a darlo, es decir, hay menores y no se pueden echar, ¿no? Se ha faltado una vivienda que no es suya. Porque los vecinos no te abran la puerta cuando llega la policía. Tienen, ¿no? Nosotros vivimos aquí y no te abran la puerta. Pero es que también hay un problema de amenazas porque ya no tiene que ver este problema con la vivienda. Son las amenazas que reciben esos vecinos por parte de los ocupas que viven con miedo, que viven atemorizados. Quería decir que si el fin es económico, hombre, nadie ocupa por gusto. Realmente será por necesidad, ¿no? El fin económico. No, pero... No, no, no. Es increíble, es increíble, ¿no? En este caso no, en este caso no. ¿Por qué no ocupan la necesidad? ¿Le tengo que dejar mi casa? Las políticas de vivienda porque seguimos teniendo... Vamos a dejarla terminar porque a ti te gustaría que tú tuvieras tu casa y que te entrara alguien con necesidad y entrara en tu casa. Lo vemos en este programa día a día. Vamos a dejar hablar a Belén, por favor. ...de vivienda. Quizás este es el más fragante y ya... Ya tenemos la solución, ¿no? Ya ha rozado la criminalidad. La solución es ocupar la vivienda privada. Vamos a la vez, no. Termina Belén y después le respondemos. Si tienes que darle una vivienda, estás diciendo que tenían hijos, realmente habrá que... Estás invitando a la gente a cumplir la ley. No invito a ocupar. Digo que tiene que haber políticas que favorezcan que personas sin recursos accedan a la vivienda. Pero esta no es la vía, día a día estamos diciendo... Pero no es la vía a ocupar una vivienda en la vivienda privada también, ¿no? La gente trabaja, trabaja en una pizzería, según han dicho. Yo no sabía que trabajaba en una pizzería, pero nos acabamos de enterar. Bueno, si trabajan, tienen su sueldo. Bueno, contarán con recursos. Vamos a volver con Tamara, que sigue con Nuria, pero también con su madre, que también de alguna manera está viviendo el problema que tiene su hija. Tamara. Sí, Carmen. ¿Cómo ha vivido los momentos de su hija en los últimos meses? Yo, fatal. Yo que soy una mujer que estoy enferma, padezco de azúcar, y cada vez que oigo a mi hija por teléfono, me he hecho llorar y el azúcar se me dispara. Pero ya, gracias a Dios, aunque sea hoy, que yo le veo la llave en las manos, respiré un poquito. Lo único que falta es que todavía ellos no se van a estar quietos. Claro. Doña Carmen, muy buenas tardes. Porque usted teme por su hija. Esta misma mañana, incluso sin ir más lejos, ¿ha sufrido amenazas? ¿Usted teme por su hija porque esta misma mañana ha sufrido amenazas? Sí, claro que sufro por mi hija, claro. Por eso estoy aquí hablando. Gracias al programa Maestro que existe. Porque si no, ¿qué sería de esta niña? Porque ya no es ella, sino el señor ese también que está a Ginama, que también lo está padeciendo y mucha gente más. A ver si esto termina de una vez por todas. Que haya justicia ya de una vez. Porque lo que le pasa a mi hija, no lo quiero ver a nadie, ni a un perro, a nadie. Doña Carmen, bueno, creo que no nos escucha, pero Tamara, trasládale. Bueno, nos quedábamos en ese punto. Tú esta mañana estabas con Nuria, ella te decía que esos ocupas iban a subir a la vivienda, a recoger sus cosas, y esos momentos de tensión los recogieron nuestras cámaras, ¿verdad? Sí, esta mañana vivimos momentos de mucha tensión, tanto en el entorno como en la casa de Nuria, porque estos ocupas estaban por la zona y nos estuvieron amenazando, pero es mejor que lo vean en el siguiente vídeo. Que no me graben, no me graben, porque me vuelvo loco. Pues sí, en esos momentos llegaba yo también a la zona, ya te digo, la rápida actuación de la policía ha evitado una desgracia porque esta gente, las palabras son textuales, me vuelvo loca, ¿qué puede hacer una persona en un estado de locura? Pues seguramente intentar agredir. Sí, pero aquí hace falta una intervención para que esto no vuelva a ocurrir, para que esos vecinos de Ginamar vivan con tranquilidad, que es lo que se merecen como cualquier parte de Canarias. Nuria. Han devuelto la llave a la propietaria, pero no ha habido ninguna pena, es decir, no. ninguna pena no, pero la policía les ha advertido que como les ha advirtió, tienen que sacar todas las cosas de la casa. ¿La sacaron? No, no la sacaron, sacaron lo que a ellos les interesó, creo que sacaron un somier y algo más, pero han dejado un montón de basura en la casa que yo he tenido la oportunidad de ver lo que había quedado allí en las habitaciones y en lo que es en el salón. La que Nuria se volvete. Pero la policía les ha dicho, lo que no saquen ahora ya no pueden volver a sacarlo y les ha devuelto a la llave. Bueno, pero amenazando, seguramente lo sacarán, pero contestando a la Belén, esto no es una ocupación por necesidad. Y yo hasta dudo mucho que la menor esté necesitada, yo creo que más la utilizan para justificar una ocupación. Ahora van a ir a otra, por eso ya son ocupaciones en general. Pero es que no se puede decir si tienen problemas de vivienda. Una cosa es cuando ocupan una vivienda por necesidad, pero que está vacía, esa vivienda no la vive nadie, pero es que están ocupando viviendas que vive la gente. No podemos decir que ni las vacías. Parece normal que la necesidad se ocupe una propiedad privada. Eso no es la pena. Hay propiedades, perdona, un momento, hay propiedades. No, nos pisemos, por favor, venga. Yo te pongo el ejemplo de los bancos que tienen en casa. Hay una ocupación que es por negocio, no, la ocupación ya de por sí no debería ser permitida. Se puede atentar con la propiedad privada. Es una propiedad privada. Las personas que tengan problemas sociales que vayan y ocupen el ayuntamiento, pero no la propiedad privada. En este caso, reiteramos, vamos allá, continúa las amenazas, no solo a Carmen, que hay muchos vecinos que sienten miedo. En este caso, se ha ocupado una vivienda de una señora muy humilde, de una persona humilde. Como si es un rico, Lito. Que no se tiene, pero que no estoy hablando de los ricos. Juan Carlos, no es lo mismo ocupar una vivienda que está vacía de los bancos o de un ente que pertenece al banco que ocupar una casa de una señora humilde. que no se puede ocupar ni una vivienda. No es lo mismo, hombre, por favor. No, se pueden ocupar viviendas que tienen un derecho de propiedad. que son privadas. No, se pueden ocupar viviendas. Porque prefieren tenerlas vacías, abandonadas, sin pagarlo. Habrá que negociar, tendrá que negociar el gobierno con el banco para poder ofrecer las casas a esa persona. Pero no puede entrar la persona por la cara en una vivienda que tiene un derecho de su propiedad. Es que no se puede ocupar. ¿Por qué? Porque estaba la señora con su hijo viviendo dentro de la casa con estos señores que se le metieron dentro. Es decir, esto es un caso particular. Entonces, no generalicemos con el tema de la ocupación y toda esta cuestión. Yo también estoy de acuerdo que no se debe ocupar la casa de nadie. ¿Vale? Pero que si nos ponemos, si dispersamos la cuestión, este caso que es muy peculiar y que es peligrosísimo porque mira lo que está pasando en Ginámar, que se meten en tu casa contigo dentro. Contigo dentro. Pues, hay llenamiento morado. Con esa vecina continuamos. Con Nuria, Tamara, queremos preguntarle a Nuria, Paco, ¿cómo afrontas? Ahora que ya tiene las llaves de tu casa, que la vas a intentar arreglar pidiendo la ayuda de tus vecinos, ¿cómo afrontas los próximos días, Nuria? Tengo que empezar a pagar la comunidad. Me dejaron 1.500 euros de comunidad, 5.000 euros de valor. En el ayuntamiento falsificaron la firma, se empadronaron, cambiaron por teléfono, el cambio de titulación de la... de UNELCO, tengo que pagar esa cantidad, toda esa cantidad la tengo que ir pagando yo. A ellos le ofrecieron una casa, a ellos los de menores le ofrecieron una casa con dos habitaciones y ellos le dijeron, que yo estaba escuchando la habitación, le dijeron que no, que tenía nada más dos habitaciones. Entonces, cuando vino la de menores a mi casa, achantaron a la de menores con chiquillos, diciéndoles como que tenían que ellas buscarle una vivienda. Cuando yo le di tres meses por los niños, porque ellas me pedían cinco meses en el juicio, y yo le dije que no, que le daba tres meses. Entonces, en la sentencia ponía que tenía... ¿Ahora qué hace falta, Nuria, para que tú verdaderamente, tú y tu hijo recuperen la tranquilidad? De tener amuebla en mi casa, tener mi casa donde yo sentarme para comer, donde mi hijo se pueda sentar, para sentarse, que tener, aunque sea que me llamen a trabajar, si no me llaman a trabajar a ver si alguien me puede ayudar. No pido dinero, sino, aunque sea una figura, un mueble donde mi hijo se sienta orgulloso como sus demás amigos, que vaya al colegio tranquilo, es lo único que pido, pero yo sé que esa gente no me van a dejar estar tranquila, porque lo sé yo, porque hasta allí mismo, hasta allí tuve un juicio con una de las hermanas porque me iba a quemar la casa. Madre mía, qué caso, recuperar tu vida, vivir de forma apacible en tu casa, en tu hogar, con tu hijo, con tu familia, y sobre todo que ese barrio, de Ginamar, también, recupera la tranquilidad, los vecinos. Nuria, nos alegramos muchísimo de que hayas recuperado las llevas de tu casa, tú pensabas que iba a tardar mucho más, afortunadamente, en pocas horas, ya las tienes contigo. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Un saludo, Nuria. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, para nosotros un placer, y también este es un programa de pueblo, hecho para el pueblo, de servicio público. Vamos a dejar Ginamar a un lado, estén atentos porque quiero que escuchen el testimonio de una joven, de Janequia Lorenzo. Ella es una joven lanzaroteña, fue víctima de violencia de género, y además vive con una ayuda de 400 euros con su hijo de dos añitos, aunque tiene dos hijas menores que viven en Marruecos con su abuela. Pues bien, esta madre, ante esta delicada situación, decidió pedir ayuda a través de las redes sociales el pasado fin de semana. ¿Y qué pasó? Que las respuestas no se hicieron esperar. Nosotros, esta tarde, hemos querido estar en directo con ella. Muy buenas tardes, Itaiza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca, nuevamente. Buenas tardes, Canarias. Pues sí, estoy con Janequia, esta mujer luchadora, y sobre todo por sus hijos más pequeños. La pregunta es, Janequia, ¿cómo te sentiste tú al ver toda esa respuesta inmediata que recibiste de los vecinos de la isla de Lanzarote? Pues muy contenta y tampoco me lo esperaba, tampoco, que en tan pocos minutos me empezaran a mandar bombardeos de mensajes y ofreciéndome su ayuda, la verdad. ¿No te lo esperabas? O sea, ¿no creías tú que la gente de Canarias aquí ayudaba a los demás? No, la verdad que no. Tanto no, tanto no. La verdad que muy agradecida también. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado esta mañana con Janequia, quien en su casa nos ha contado toda su historia. Mejor será que la veamos. Ella es Janequia Lorenzo y vive con su hijo de dos años en una habitación en Arrecife. Ha sido víctima de violencia de género. Cobra 400 euros y no encuentra guardería para poder empezar a trabajar. ¿Tú ves aquí de alquiler con tu niño, ¿verdad? Sí, con el niño aquí pagando 250 euros y compartiendo piso, pero claro, cobro 430 euros y no me da. No puedes irte a trabajar porque no tienes donde dejar a tu hijo, ¿no? No hay guardería. o alguien que lo cuidara, pues de ahí yo me moví a trabajar. Desesperada, pedí ayuda el pasado fin de semana a través de las redes sociales. Este es el mensaje que tú escribiste en Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pone Lelo? Hola, busco a alguien que me ayude con alimentos para mi hijo. Estoy pasando por mala situación y a la espera de servicios sociales. O sea, que en unos minutos recibiste hasta casi 150 mensajes de ayuda, ¿no? De gente solidaria de aquí de la isla. Sí, 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 sí. Increíblemente, pero sí, cierto. Y de domingo, hoy a miércoles que estamos, ¿has recibido? Todo esto. Todo esto que vemos aquí, o sea, bolsas de compra, pañales, zapatitos para el peque, ¿no? Quien diga que no, que no hay gente que ayuda, es mentira porque sí la hay. ¿Qué es lo que necesitas tú realmente? Yo necesito, ahora mismo, lo único que pido es una mensualidad para el niño y para la guardería. Tengo una amiga que me dice que me mete a trabajar de camarera de piso cuatro horas y media. O sea, que lo que necesito es la guardería de él. Ya ven, la cara positiva de las redes sociales que también cuando se las necesita a todas las vecinas, a esos canarios, pues están y responden. Has visto que se ha visto desbordada. No resuelve el problema principal, pero sí que al menos es un parche, una ayuda momentánea. para poder dar sustento a sus hijos, porque ella lo que necesita realmente es dejar a su hijo con tranquilidad en una guardería porque si no, no tiene opción de trabajar y es lo que necesita, es lo que pide, lo que reclama de forma incensante. Juan Carlos. Yo creo que queda patente una vez más que Canarias, es un pueblo solidario. Es decir, ella se ve sorprendida como reaccionó la gente, pero a mí no me sorprende. Yo creo que cuando alguien está necesitado y lo demás lo vemos, lo enlazo con el tema anterior. Y pongo un apunte, ella dice, estoy esperando los servicios sociales. Al final, vamos viendo un caso detrás de otro que al final criticamos cómo los servicios sociales que existen en los ayuntamientos, en el Cabildo, gobierno de Canarias, no sé dónde están. Lo que pasa es que lleva poco tiempo empadronada y está en lista de espera para la guardería, pero yo creo que con un niño pequeño y con las puertas de un trabajo ahí cerca, pues se podría hacer un esfuerzo por parte de la administración, porque se puede llegar a acuerdos con guarderías privadas para pagar un cierto dinero y que puedan haber muchas más guarderías para los... El primer mes hasta que ella ya ingrese su primera nómina. Hay que tener en cuenta que es una persona víctima de violencia de género, con lo cual esta ayuda la tiene por eso, pero es insuficiente, se demuestra claramente insuficiente. Yo creo que la madre ha dicho claramente que quiere trabajar, pero no entiendo ese problema de... No, que tiene la oportunidad de trabajar. Que tiene la oportunidad y tiene la oportunidad de trabajar. Hay trabajo. Hay trabajo para ella. Y entonces no entiendo ese impedimento de las administraciones públicas, como decía Juan Carlos, de oye, es que tienes que esperar a que estés seis meses empadronado y estos seis meses de qué como, de qué vivo... No, pero es que hay que hacer de plazas públicas en las guarderías municipales, en las guarderías... Claro, pero entonces habrá que ampliar las plazas, entonces habrá que destinar recursos a su hijo para que haya más plazas de guarderías. Llega acuerdo con guarderías privadas, paga una parte de administración y cóbrale una parte a la persona que va a empezar a trabajar. O sea, es decir... Está claro que es incongruente que estemos hablando todo el rato de conciliación de vida laboral y familiar y que luego no haya plazas suficientes para que las madres y los padres puedan dejar a sus hijos en las guarderías. Todavía no ha visto un partido gobernante que haga un plan de guardería, no veo un partido político que en su campaña electoral me hable del plan de guardería, del plan de... Porque no interesa, Paco. Solo habla nada más que de que eres un bejunco... No es cierto, Paco, yo creo que... No es cierto, yo creo que se ha avanzado... No, no estoy hablando de nada de eso. Yo creo que se habla también... Que fue el Partido de la Vida Laboral y Familiar, pero de guarderías laborales y municipales. De hecho, están todas privatizadas. Y ahora se intenta, desde muchos municipios que por fin está gobernando la izquierda, remunicipalizar esa guardería. El Lanzarote es de las islas que más ha sufrido esto. Primero, porque hay muchísimas mujeres, porque hay unas profesiones que es enfermería... Es quien los gestiona. Son muchísimas de fuera, no tienen familiares... Se nos puede dar una empresa privada. Y en 2010, que empezaron estos recortes, empezaron estas quejas de estos colectivos. Y ahora estamos viendo que encima, sumado a la precariedad laboral, donde si ganando poco no te puedes pagar esas guarderías que rozan los 300 euros... Belén, yo entiendo que tú quieras hacer aquí el discurso político. es que las guarderías están privatizadas. Es que la plaza... Es que da igual que estén privatizadas. Lo que hay que garantizar es el acceso a estas personas que tienen necesidades a que puedan estar en la guardería, sea pública o sea privada. Pero que tengan un acceso. Es lo que pide esta madre. Vamos a continuar con ella, con Janequia, que sigue con Itaiza. Queríamos saber, sobre todo, Janequia y Itaiza, ¿cómo afronta esta madre el futuro? Las próximas semanas, los próximos meses. Pues la verdad es que no lo sé porque ahora este mes que entra ya se me termina la RAI, que es lo que cobro por víctima de violencia y no sé si me la renovarán o no me la renovarán. La orden de alejamiento la tengo todavía por un año más y me la tendrían que renovar por 11 meses más. Pero está esa duda de sí o no. ¿Sabes? Claro. Además, tú tienes dos hijos más que ahora mismo no están contigo, ¿no? Están con sus abuelos, creo que en Marruecos, ¿verdad? Están en el Sáhara, sí. Y tú tienes oportunidad de trabajar. ¿Hay un trabajo que te espera? Sí, me han ofrecido empleo de camarera de piso, primeramente de cuatro horas y media porque tampoco es plan de dejar al niño ocho horas en una guardería, ¿sabes? Por el tema de que empiece a adaptarse y tal y en principio cuatro horas y media. Claro. ¿Y tú cómo peleas día a día por conseguir una plaza en una guardería municipal para tu hijo porque sería el inicio del fin de este problema que estás atravesando? Pues la verdad es que no lo sé porque siempre no hay plazas o voy y voy y llego tarde o, ¿sabes? La verdad es que no no sé cómo no amplían esas plazas. Claro, pero ahora mismo ¿qué te dice el ayuntamiento? ¿En qué número de la lista estás? ¿Cuánta gente tienes por delante para que tu hijo pueda entrar en la guardería? No lo sé porque no me lo han dicho es que he ido allí y solamente me han dicho que para reunir esos requisitos tengo que llevar seis meses y que si quiero una guardería ya tendrían que ponerme un trabajador social durante no sé cuánto tiempo viniendo a mi casa y de tal para poner como que el niño está en riesgo para ponérmelo en una guardería. Claro, porque al ser menos de tres años no estás escolarizado y necesitas que alguien lo cuide para poder tú optar a ese trabajo que te está esperando. Sí, hasta septiembre no me entraría en la escuela. Claro, todavía tiene unos meses por delante. ¿Han visto qué problema, eh? Una madre que está sola con esa orden de alojamiento. Se le acaba la paga ahora mismo cosa que no entiendo. Bueno, se puede renovar. Bueno, la puede renovar pero mientras... Pero es que de todas maneras es que es un caso tan claro de que los servicios sociales tienen que actuar y por lo menos ayudarla a conseguir lo que quiere ella y lo que tiene comparado con otros casos similares. Yo no creo que la administración esté para poner pega demandar a un señor no sé cuántos días para verificar que el niño está en riesgo para ponerle una guardería. Yo no creo que eso sea tan complicado. Yo creo que vamos a ver ojalá solo hubiera este caso. No, pero... Supongo que habrán... Porque antes la ayuda de la guardería era según... Hay múltiples casos. Debe haber múltiples casos pero lo que no puede hacer es... Tiene que tener una referencia. No, pero lo que no puede hacer es retrasar esos casos. ¿Y cómo? Porque... Tampoco creo que haya tantos casos de una madre que esté con su hijo sola, sin la familia en Canarias, en Lanzarote, víctima de violencia de género. Es decir, yo creo que los servicios sociales, el impedimento este de los seis meses, en fin... Pero es que está poniendo en duda los trabajadores sociales también porque si un trabajador social va allí y dice este niño está en riesgo tiene que entrar en una guardería pues tiene que ir varias veces para decir lo mismo. Es decir, es que no lo entiendo. Claro, yo entiendo unos requisitos económicos, unos requisitos de cualquier otro tipo, pero un requisito de que como no lleva seis meses empadronada no puede acceder a solicitar la ayuda, pues no lo... Pero ella nos traslada a lo que le cuentan también desde el ayuntamiento y es lo único que sabe. Es un parámetro objetivo porque es el que está en la normativa. Nosotros vamos a volver con Itaiza porque este programa también quiere poner su granito de arena, ese corriente de solidaridad que ha comenzado... Un momentito Paco, que ha comenzado no solo en Lanzarote sino en toda Canarias, ¿verdad Itaiza? ¿Cómo vamos a poner ese granito de arena? Exactamente, primero que nada vamos a levantarnos, lo tengo escondido aquí detrás porque como aquí todo el mundo se ha enterado de que hoy vamos a estar con ella, bueno, pues muchas empresas han querido solidarizar y echarnos una manita. Aparte, buenas tardes Canarias, pues también las empresas aquí en Lanzarote. Lo tengo por aquí escondido, Rebeca. Vamos a hacerle entrega de productos para el pequeño, que te los vamos a regalar aquí, te los voy a poner aquí, espero que le sirvan, que el pequeño tiene dos añitos, mira, ya él lo está sacando. Vamos a darle esta, vamos a hacerle el regalo de esta bolsa, que espero que te sirva de ayuda. Claro que sí. Con muchísimas cosas para el pequeño, exactamente, pañales, yogures, bueno, pues cereales, champú y también Spar Lanzarote, que es quien te ha hecho este regalo de toda esta compra. Bueno, pues también quiere hacerte entrega de un cheque de 50 euros, que esto es para ti, por supuesto, para que vayas y los gastes cuando te sea más necesario, para ti, para el peque, sobre todo, para esos productos de primera necesidad que tanto los necesita, sobre todo, y además, si podemos aportar este granito de arena junto a los comercios de Lanzarote, pues nosotros muchísimo, muchísimo mejor, así que espero que esto te sirva para mucho. Muchísimas gracias, la verdad, que muy contenta y me siguen sorprendiendo, la verdad. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, gracias sobre todo por hacer que el pueblo canario sea solidario y que se demuestre de esta manera a través de las redes sociales y por supuesto a través de la televisión, que esperemos que volvamos a grabar contigo, pero que la próxima vez, Rebeca, yo creo que tú también estarás de acuerdo, pues se haya con buenas noticias, ¿verdad? Con un buen trabajo y sobre todo con el pequeño tenga acceso, que ya se está comiendo las galletas, que tenga acceso a esa guardería, ¿verdad? Hay que rica de chocolate, ese niño tan enfadurado, ¿sabes qué me gustaría Itaiza, Janequia? Que la próxima vez que contactásemos contigo a través de este programa de Buenas Tardes Canarias, que entrases en directo con nosotros y que nos contases que tu niño ya está en una guardería, que tú tienes trabajo y que la vida te sonríe y te va muchísimo mejor. Nos encantaría contar esa historia porque eres una madre luchadora y estoy convencida de que lo vamos a contar. Que Dios te escuche, de verdad, ojalá que sea así. Espero eso también. Pues muchísimo ánimo, un abrazo fortísimo. Gracias, Janequia, de todo el programa. Gracias a ustedes. Desde el plató. Bueno, han visto cómo son los niños, de espontáneo, sabe que es para él y claro, lógicamente, ¿a qué va? A esta hora de la tarde, a por las galletas. Bueno, dejamos esta historia, nosotros vamos a contarles también un asunto delicado, en este caso en Gran Canaria. Atentos, porque vamos a contar hoy con los testimonios de varios padres que llevan años lidiando con el trato más que cuestionable que reciben sus hijos con movilidad o con discapacidad funcional en varios colegios de la isla. Escuchen sus testimonios. ¿Qué enfermedad sufre tu hija? Alexandra sufre una parálisis que tiene tetraparexia espástica, distónica, asimétrica. Bueno, mi hija tiene una parálisis celebrada espástica de predominio derecho debido a la falta de poses celebrada a la hora del nacimiento. No tiene nada de movilidad, no controla nada de movilidad en su cuerpo, pero sí está perfectamente, tiene una total capacidad cognitiva. Él ha tenido diversos problemas a la hora de escolarizarlo en los diferentes centros en los que ha estado. ¿Qué es lo que ha estado sufriendo tu hijo y lo que denuncia? Bueno, lo que denuncia es que mi hijo estaba en un centro, en este caso, un centro por frente motórico. Desde el primer momento que mi hijo llegó ahí, la profesora, la tutora, a mi hijo le trató de paquete, algo que luego le transmitimos al director. El director luego ratificó que el tema, el nombre de paquete se lo había puesto él porque no querían que el niño estuviese en el centro, que el niño no tenía por qué estar ahí, etcétera, etcétera. He tenido problemas con ella prácticamente desde que tenía tres, cuatro años a la hora de su escolarización. Primero la tuviste en un centro privado, pero una vez la pasaste al público fue cuando comenzaron esos problemas. Nosotros la incluimos en el sistema educativo público porque nos insistieron desde por parte de la consejería que sería interesante poner a la niña incluirla en la sociedad, pero desde un primer momento fueron trabas por todo primero el tema de la falta de formación del profesorado, la falta de formación de las auxiliares educativas. Educación a ellos no les piden ningún tipo de formación, solamente experiencia. O sea, una persona que hoy está con una persona con, no sé, con S&M Down, con Alzheimer y tal, ya con eso ya automáticamente puede ir perfectamente a un centro escolar a tratar a un niño con paredes cerebral. Y son niños muy delicados, son niños muy delicados que tienen una base de formación mínima, ¿vale? Para llevarlo al baño, para acogerlo, para tal. La falta de recursos, de medios, todo. Y lo más grave es que le prohíben llevar su libreta de comunicación y su sistema de comunicación que consiste en un ordenador con un software y un ratón de mirada con el cual la niña se puede comunicar, se puede expresar, puede estudiar, es decir, que lo necesita. Está pautado por sus médicos, dicen que no, que no lo proporcionan porque no tienen los medios, no lo ven factible, pero se nos prohíbe también llevar el nuestro. A mi hijo se le prohíbe la entrada al centro escolar porque acudía con un NFWalker, eso es un andador que el niño lleva, sin ese andador no podía caminar. El niño y mi hijo tenían condenados a entrar por la puerta trasera del centro escolar. Pues hoy se incorporan a nuestra mesa, están con nosotros en directo dos de sus padres, saludamos a Monse, buenas tardes Monse, también Alexis, buenas tardes Monse, tú eres madre de Alessandra y Alexi, tú eres padre de Yadey, ¿verdad? Porque ustedes lo que piden es que sus hijos estén en un colegio normal, con un trato igualitario como el resto de niños, ¿verdad Monse? Pedimos exclusivamente inclusión y lo que dice la ley, ni más ni menos y que se le proporcionen los medios que establece la legislación aplicable, nada más. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Falta de medios? Bueno, según ellos, falta de medios, falta de formación, falta de recursos, pero en mi caso concreto, nosotros ponemos los recursos como un software, un ordenador portátil, un ratón de mirada, y a mi hija se le ha prohibido llevar este año en el instituto y en bañadero por parte del equipo directivo su libre tan rico y comunicación y su ordenador. Porque esa es la forma que tiene de comunicarse, porque ella tiene su desarrollo cognitivo intacto, además tiene altas capacidades, a pesar de que padece una parálisis cerebral motora, ¿no? Exactamente, Alexandra tiene una discapacidad motora, tiene afectada el habla, la comunicación, porque hablamos de un músculo y necesita ese software, hablamos para hacernos una idea, no quiero comparar, evidentemente, como Stephen Hawking, que tenía su sistema de comunicación y la consejería es permisiva y dice que no, que era... Pero es el centro el que le prohíbe que vaya con su ordenador. Es el centro, pero la consejería de educación tiene constancia de todo ello desde hace años. Sí, pero tú cuando le prohíben a tu hija llevar ese software que es necesario, indispensable para su vida, tú hablas con los profesores, con el equipo directivo. Con el equipo directivo, con la inspección educativa. ¿Qué te alegan? Bueno, en primer momento nos dijeron que, hombre, es que el sistema de comunicación hay que mirarlo porque no se sabe cómo lo van a poner por el tema de los recursos. Bueno, si ese es el problema, nosotros siempre lo hemos puesto. Ella en su anterior centro llevaba su sistema de comunicación, luego salieron con el tema de la protección de datos, bueno, siempre han sido... Diferentes excusas y argumentos que a ti no te convencen, porque claro, ustedes, Alexi, siempre han pedido que ustedes, sus hijos, estén en un colegio convencional, no en un colegio o en un centro especializado. Sí, bueno, por defecto no todos los centros le dan la capacidad de integración a nuestros niños. Entonces, nos vemos que yo ahora mismo yo vivo en la isleta y el centro de niños está en la zona de Alcalá Manera. Yo de la isleta a la zona de Alcalá Manera tengo como cinco o seis colegios, pero ninguno de ellos permite la entrada mismo, ¿vale? Lo tanto tengo que desplazarme desde la zona de la isleta a la Alcalá Manera. Una vez allí... Y ha vivido tu hijo episodios bastante duros en el colegio. Sí, de hecho, bueno, el primer episodio empezó el 7 de noviembre de 2014 y a día de hoy sigue cargando secuelas. Está con mano de un psicólogo, está con crisis de ansiedad, aparte de cuando toda la noche se despierta llorando y bueno, ahí está en mano de un psicólogo. ¿Es un episodio por el que recibió burlas por parte de los niños? No, no, siempre ha sido todo, 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 bueno, solamente en dos pequeñas ocasiones ha sido por parte de los niños, pero a consecuencia de la dejación del profesorado, ¿vale? Que los niños se han dado cuenta y le han echado la culpa al niño. Una de ellas es que, bueno, son varias plantas, los niños cuando van pasando de curso van subiendo a la planta de arriba. Sí. Pasaron todos los niños de esa planta, de diferentes cursos, pasaron a la planta superior y el aula de mi hijo se quedó estancada ahí. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba no hay un baño adaptado. De todos los niños del aula le echan la culpa a mi hijo que no han pasado a la parte de arriba porque tú estás aquí. Y esto duele. Vale, duele. El problema se presenta que queremos una integración y de hecho en algunas cuestiones hay integración con estos niños, pero después aquí es donde se tiene que demostrar la vocación y la profesionalidad de los que se dedican a la enseñanza. Es decir, independientemente de la falta de medios, tú lo que no puedes hacer es quitarle el ordenador a un niño para que se exprese y más cuando le estás enseñando. Claro. Te lo puede decir quien te lo diga. Y después, yo sinceramente creo que... Verano y en verano se podría haber, para el curso siguiente se podría haber adaptado el baño en la planta superior. Pero bueno, por ejemplo. Pero es que... Según que se supone que tienen que estar adaptados. En los edificios públicos y en todas las plantas de la red. Efectivamente, los colegios tienen que estar libres de barrera. Estamos hablando de un centro preferente motórico. ¿Vale? Encima un centro de... Preferente motórico. Entonces, que ya hay que entrar en los otros. Y aparte de eso, estamos hablando de un centro preferente motórico que los niños hasta hace meses, un año, estaban condenados a entrar por la puerta trasera, todos los niños con diversidad funcional. Estaba totalmente prohibido que entraban por la puerta principal. ¿Por qué? Porque decían que no, que la entrada de ellos era por la puerta trasera, que la puerta principal es solamente para niños normales. ¿Vale? Por favor, pero eso tampoco se puede permitir. Eso no tiene explicación. Eso fue la vicedirectora del centro. A mi hijo hace cosa de tres meses me han sacado al niño semidesnudo. ¿Vale? Otro señor. De ellos, pues, ríanse de atrás. Eso también lo había la directora. ¿Al patio? No, no, a la calle. ¿A la calle? Sí, sí, mi hijo ya salía del centro. ¿Y tu hijo, ya de ahí, cómo lo lleva? ¿Y Alessandra? ¿Cómo lo lleva? Lo lleva, pues, como te estoy comentando. Bueno, de hecho, estuvo casi dos meses que no quería ir los martes a educación, bueno, a su centro de estudio porque le tocaba biblioteca. ¿En la biblioteca qué pasa? Que la profesora le decía vamos a los niños, se llevaba a todos los niños, pero cuando le tocaba a mi hijo se quedaba allí. Una de las veces se le cerró la puerta, se quedó solo 10, 15 minutos allí, se desaló, y desde ahí empezó con terreno, túnel que se desaló y estuvo más de dos meses sin poder ir al colegio. ¿Y la asociación de padres, los otros padres de los niños, qué dicen ante estos casos? Bueno, en mi caso lo informé a la presidenta de la AMPA y me dijo sí, lo voy a mirar, pero sí que es cierto que no tenemos por qué dejar entrar tu comunicador, la protección de datos, bueno, total amparo al equipo directivo y el equipo directivo el problema es que se ampara la legislación. Claro, pero ¿sabes lo que estáis viendo? Que este asunto va de empatía también. Sí, también de empatía. De ponernos en el lugar de esos padres y sobre todo de esos niños. ¿Cómo afrontan los profesionales de la docencia este reto? Porque es un reto además bonito. Vamos a preguntárselo si te parece, Monse, a Víctor González que es vicepresidente del sindicato AMPE en Canarias. Víctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y ustedes, los profesionales, ¿cómo afrontan ese desafío de la integración real? De que se rompan realmente esas barreras y estos niños se puedan integrar como uno más en el colegio. de la integración real? He escuchado las intervenciones anteriores con mucha atención y duele realmente lo que están pasando estas familias con estos niños, estas niñas. Siempre hemos dicho que la mejor salida, la mejor solución es el diálogo. Tú me parece que lo has dicho muy bien. La empatía que en muchas ocasiones pues nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Pero al margen de esto también hay cuestiones, deficiencias que tienen que ver con las inversiones en los centros educativos también alguien lo ha apuntado que tienen que estar adaptados. La enseñanza pública tiene dos componentes que tienen que ver con la, ya lo ha dicho el padre Alexis me parece que se llamaba, el padre del chico este que es la integración en el sistema y la otra es la función compensatoria en la sociedad. Por tanto, la enseñanza pública tiene que dotar de todos los medios que es necesario. No queremos cuentos, no nos importan otras cuestiones pero necesitamos que hayan medios para que podamos adaptar a nuestros centros para que tengamos el personal adecuado, el personal necesario para atender todo tipo, a todo el alumnado no estoy hablando, no quiero, en este caso estamos hablando con personas de distintas capacidades pero a todo el alumnado que es una demanda que tenemos en la sociedad y que parece que no, que lo centramos en determinados sectores pero que el mal es estructural y que tiene otros factores que puedan incidir en ello. Claro, Víctor, estamos viendo que afecta a muchos niños pero aquí hay dos cuestiones un momentito, una, la de las infraestructuras, es verdad que han mejorado en los últimos años y otra, también la formación del profesorado porque luego en el aula trabajar con estos niños que se sientan integrados realmente también es un reto para ellos. Sí, por supuesto, el profesorado que obtiene un destino tratando de dar esta enseñanza de calidad nosotros en nuestros centros canarios tenemos centros como bien o han tratado de explicar tenemos centros ordinarios que son las aulas en clave que están en los colegios en los centros de enseñanza secundaria y luego tenemos centros de atención preferente que son los centros pues de motórico con problemas de audición como el caso de la D. ahora tenemos un proyecto con problemas de autismo y después tenemos los centros de educación específica quiero decir con esto que tenemos un espectro bastante grande de atención a las personas con diferentes capacidades esto no quiere y el profesorado por supuesto que tiene una formación no solamente tiene una formación inicial para acceder al psiquiatría perdóname que siga perdóname que siga tiene una formación inicial que es la que para acceder a estos puestos de trabajo y luego tiene una formación permanente que son que es la formación continua que tiene que estar haciendo si es cierto que el profesorado el mismo profesorado a nosotros al sindicato nos demanda que se amplíe la cantidad de formación en centros y para las cuestiones específicas de cada zona y de cada centro educativo esta mañana me estaba diciendo una compañera de un centro de educación específico que ellos necesitan formación por ejemplo una cuestión muy básica para atender la alimentación de niños autistas este tipo de formación que lo necesita un centro en un lugar específico pues no se oferta entonces se tiene que hacer un esfuerzo para atender la demanda que el profesorado ve en la zona en la que está desempeñando su trabajo y que ciertamente pues la tiene que desarrollar bueno por lo que entiendo esa falta de formación que reclaman los profesores uno de los factores por lo que estos niños no se logran integrar y también es una cuestión de compromiso también por parte de esos profesorados de compromiso de actitud de empatía de humanidad no dudo no dudo en ningún momento estos puestos son en la mayoría de los casos son centros de provisión voluntaria no dudo de la voluntariedad de la empatía de este profesorado evidentemente que como en cualquier caso pues puede ser y en esto pues me pongo en el lugar de la madre y del padre que acaban de hablar y bueno es que vamos yo como padre que soy pues también evidentemente me dolería que me atendieran hijos de esa manera y por supuesto que en estos casos pues una vez que se agota las vías de diálogo que es la primera y la principal vía que es establecer un cauce de diálogo no solamente con el equipo directivo sino con los tutores y las personas que atienden a los niños a las niñas pues entonces una vez que se agota esa vía de diálogo pues hay otras otras vías que yo no sé yo supongo que estas personas también lo habrán ido y yo estuve escuchando a la madre y la verdad que me siento súper identificada con ella acudir a los centros específicos centros de orientación específica a los inspectores de los centros educativos pero el diálogo la primera la primera cuestión es el diálogo y no el enfrentamiento porque claro en los centros con la limitación presupuestaria que se ha dado a la educación de forma histórica pues claro cuando acudimos al enfrentamiento el profesorado dice sí pero es que yo no puedo ponerte esto no puedo porque es que no tenemos el presupuesto como para hacerlo esto corresponde a otra instancia corresponde a otras a unas decisiones de otro tipo de otro carácter que es una apuesta decidida efectiva eficaz por la atención a la educación y que tiene que ver pues mira pues con la contratación es que es que pongo pongo varios ejemplos la contratación de terapeutas ocupacionales que tenemos muy poco y que tenemos que contener más personal o por ejemplo con fisioterapeutas que los necesitamos necesitamos más fisioterapeutas en los centros educativos de atención Víctor muchas gracias por estar con nosotros al fin y al cabo los que pagan esta situación son los niños gracias por haber estado con nosotros gracias por estar con nosotros Víctor gracias porque aquí es que yo debía suspirar cuando hablaba Víctor yo sé que en la mesa quieren intervenir que a lo mejor no está muy de acuerdo con que se hable de formación de recursos económicos pero si es que si escuchó atentamente los medios están poniéndole los padres es que se trata de quitarle la forma de comunicarse un niño con el resto de los niños y con el profesorado es tan sencillo como eso cuando las trabas las pone el profesor no escuchamos nada de eso sino que hace falta medio y tú te emocionabas hombre yo es que estoy indignada porque llevo tantos años bueno es más mi hija estaba en un colegio privado donde tenía todos los medios y la propia consejería fue la que me dijo y vino a nuestro hogar a decirnos que la niña tenía que estar en un centro de manera inclusiva y cuando claro bueno pues me parece muy bien porque mi hija al no tener problemas cognitivos es una niña que si demanda esa necesidad de estar con otras personas y ese es tu sueño también que tu hija esté escolarizada normal como el resto de niños es que vamos a ver mi hija es una niña de lo más normal del mundo es una niña reivindicativa que se da cuenta de todo y claro debido a su discapacidad la ignorancia de las personas y además que está aquí hoy viendo las tardes canarias en directo siempre dice ay la pobrecita pobrecita esta pobrecita no 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 perdona que se le trate de igual tiene la tecnología yo puedo entender que primero la consejería tiene la obligación de proporcionar todos los medios y recursos que existan no lo hace vale pero ya estamos dándonos cuenta que a veces ya no es solo cuestión de recursos ya de ahí también es lo que decíamos de esa voluntad por parte del profesorado de empatía de humanidad y del compromiso que mencionábamos antes a estos niños cuando se les recoge o se les admite en un centro se les hace un dictamen se les hace una valoración y se conoce desde el minuto cero todo lo que estos niños necesitan mobiliario adaptado baño adaptado auxiliares tal tal y aún así se les recoge lo que tú no puedes sacar un niño de un centro donde está en plenas condiciones para luego recogerle abandonarlo discriminarlo humillarlo acosarlo etcétera 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 el niño tiene que salir una vez en ambulancia de ese centro escolar por el daño que le hicieron a los auxiliares y nadie del centro nadie del centro fue capaz de preguntar qué pasó solamente aparecieron cuando vinieron las chicas con la ambulancia le retorcieron los dedos de las piedras al poner el aparato falta de formación por parte de los auxiliares Alexi nosotros recogemos esa denuncia ustedes llevan años lidiando con este trato más que cuestionable por parte de algunos colegios en la isla de Gran Canaria y a nosotros nos gusta contar buenas noticias dentro de unos meses comienza otro curso escolar y ojalá que la cosa cambie y que esa inclusión sea real y que la vivan y que la vengan a contar aquí a Buenas Tardes Canarias vamos a ser positivos vamos a creer yo positiva soy pero no me lo creo bueno nosotros confiamos en que sí por lo pronto esa denuncia está hecha y nosotros lo contamos contamos muchas buenas noticias y ojalá que esta también la podamos trasladar a todos muchísimas gracias Monse y también a Alexi y también trasladarle a todos los padres y con niños con diversidad funcional que están apoyados y que esa lucha continúe y que aquí nos haremos eco de ellas muchísimas gracias a los dos gracias nosotros continuamos con Buenas Tardes Canarias con nuestra mesa de actualidad le voy a preguntar a la mesa ustedes han estado alguna vez en la Plaza de Toros en Santa Cruz de Tenerife sí por fuera la he visto por fuera solo Belén no has entrado nunca mire que allí se han celebrado actos de carnaval conciertos veladas de boxeo de luchada pues bien hoy vamos a hablarles de ese edificio emblemático ahí lo ven de la capital que lleva décadas sumida en el abandono la Plaza de Toros va a cumplir el próximo 30 de abril 126 años de historia y a día de hoy se desconoce qué pasará con ella en el futuro hoy nosotros hemos querido salir a la calle con nuestros micrófonos para buscar respuesta a esa cuestión y esto es lo que hemos recogido esta era la época dorada de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife y así se encuentra en la actualidad esta obra arquitectónica que pertenece mayoritariamente a la familia Hafner y que cumple 126 años en abril Imeldo lleva 50 años siendo vecino de esta zona y recuerda con anhelo la imagen de esta plaza esto le dio a esta zona pues mucha vida en su momento aquí se ha hecho pues de toda clase de espectáculos aquí empezamos con los toros después boxeo después lucha canarias y ahora ya lo tienes ahí el abandono es total el mismo recuerdo le viene a la cabeza a Nicolás a sus 91 años y Murguero nos enseña las fotos que aún conserva yo era ya para nosotros era un templo ¿te la llegó a ver llena? si llena completo y cuando bajaba la del carnaval se llenaba esa foto a la entrada yo le voy a enseñar una foto de cómo está la plaza de toros actualmente eso da pena se le cae el alma a los pies a usted le da pena ¿verdad? claro que da pena debido al estado de abandono nosotros nos hemos venido hasta el ayuntamiento de Santa Cruz para conocer cuál podría ser el futuro de la plaza de toros los propietarios en su momento nos hicieron llegar dos propuestas sabes que cuando vamos a la altura de la rambla con nuestro coche todos hacemos una pequeña curva a la altura de la plaza de toros lo que haría es un corte y lo que permitiría es precisamente ensanchar esa avenida ensanchar la avenida e integrar la plaza dentro de la avenida y este es el segundo proyecto ¿no? y este es la segunda propuesta ¿en qué consiste esta segunda propuesta? bueno en esta segunda propuesta no se produce ningún corte de la plaza sino que realmente también se generan un espacio urbano con zona comercial y posibles edificaciones a Santa Cruz a lo mejor le interesa mucho más esta opción porque tendrías el mismo espacio para los peatones en el centro de la rambla y hombre yo creo que abrir además la plaza de toros lo que es ese espacio urbano abrirlo a la vista de los que pasen a la altura de la rambla sería positivo y yo espero que con un plazo razonable de un año aproximadamente ese plan esté aprobado diseñada por el arquitecto Antonio Pintor con una inversión de 105.000 pesetas este emblema histórico ha quedado en el olvido qué pena de verdad ver la plaza de toros así nosotros vamos a abordar su estado de abandono y también qué va a pasar con ella en el futuro en tan solo unos minutos ahí se han celebrado muchísimas corridas de toros y yo les hago una Verónica y me voy a saludar a Paco Luis para que me dé el avance de los servicios informativos Paco Luis qué tal muy buenas tardes yo no tengo jerga taurina o sea que no sé yo qué haría pero vamos a eso a ver la actualidad en titulares cuatro para la tarde de hoy la Policía Nacional empezamos con este asunto ha detenido a dos personas en el sur de Gran Canaria como presuntos autores de un delito de asesinato supuestamente estrangularon y también quemaron a un hombre de 62 años que iba bueno en silla de ruedas la víctima que tenía las dos piernas amputadas solía pasar la noche en un recinto abandonado allí fue localizado su cadáver quemado los detenidos son un hombre con antecedentes policiales que en la actualidad se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza y una mujer de 50 años en libertad provisional con cargos otro caso cuatro detenidos en la localidad Tinerfeña del Médano por tráfico de drogas la Guardia Civil les ha incautado 400 gramos de cocaína y 1740 gramos de hachís el registro ahí lo están viendo tuvo lugar durante la madrugada del pasado 1 de marzo la Guardia Civil le seguía la pista desde mediados del pasado año les delató el alto nivel de vida que mostraban a pesar de que ninguno tenía ocupación conocida además de esta droga le intervinieron 12.000 euros en dinero en efectivo también es noticia que Canarias ha tenido un invierno con más calor y menos lluvias de lo habitual un dato desde 1900 la estación de Santa Cruz de Tenerife bueno no cerraba un mes de diciembre sin precipitaciones además todo apunta a que la primavera que comienza ya esta misma noche será seca y con temperaturas más altas de lo normal son datos que presentaba hoy la agencia estatal de meteorología primavera con calor Rebeca vete preparando el bañador y la toalla que nos vamos a la playa es todo es un avance informativo pero a las 20 y 25 ya saben estas y el resto de las noticias del día que hay mucho que contarles gracias Paco Luis muy buena tarde nosotros vamos a continuar porque nos quedan muchos casos por tratar por ejemplo esa estafa que se ha destapado en el barrio de Escalerita en las palmas de Gran Canaria ahí estamos en directo con Arabella buenas tardes buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias un equipo de nuestro programa hemos ido esta mañana hasta ese barrio de Escalerita a averiguar si podíamos localizar esa peluquería la verdad que parece que hay bastante tabú con el tema la gente parece haberse enterado por los medios de comunicación y todos parecen no conocer nada respecto a esta señora de 69 años que se hacía pasar por médica jubilada nosotros seguimos paso de nuestra investigación y si que pudimos conseguir alguna información que conoceremos aquí en buenas tardes Canarias en tan solo unos minutos estaremos contigo decía que inyectaba ácido hialurónico pero realmente se ha constatado que era silicona pero además vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife que va a pasar con la Plaza de Toros que está en un estado total de abandono Nira buenas tardes en Canarias nosotros en la isla de Tenerife hablaremos hoy de una obra arquitectónica que ha quedado en el olvido y que cumple en el mes de abril 126 años me refiero a la Plaza de Toros la plaza que tenemos justo aquí a mi espalda para ello estaremos con un especialista en patrimonio y podremos ver imágenes del interior de la Plaza de Toros todo esto lo abordaremos en unos minutos en buenas tardes Canarias gracias Nira imágenes que da pena ver pero además no se pueden perder hoy unas historias de BTC más que especiales José historias más especiales que han pasado por este programa cargadas de sentimientos porque nuestros invitados saben perfectamente son conscientes de que llega al final y vienen a despedirse de sus seres queridos entre ellos Begoña una mujer que padece fibrosis pulmonar y viene a despedirse de su hijo y que te notas que te falta el aire y tiene de decir ay no puedo no puedo yo lo que quiero es que la vida te pone en los obstáculos pero que hay que vivir lo más posible feliz y no hacer sufrir a mis hijos que el día de mañana no me olviden y se acuerden siempre de mí seguimos con ustedes estamos abordando esta tarde el presente y el futuro de la plaza de toro de Santa Cruz de Tenerife de este edificio emblemático que el 30 de abril va a cumplir nada más y nada menos que 126 años de historia ahí ven lo han cantado nuestras cámaras el estado de abandono completo en el que se encuentra vamos a hablar de ello con Alfonso Soriano es historiador y además presidente de la asociación Nuestro Patrimonio Alfonso Soriano muy buenas tardes muy buenas tardes bueno usted es un chicharrero de pro y a usted le duele ver la plaza de toro en ese estado es una vergüenza es un ejemplo más de la desidia y abandono en el que tristemente hay que decirlo en que las corporaciones de la democracia han tenido el patrimonio histórico valgan como ejemplo no solo Rosas de Toro el templo mazónico el antiguo colegio de la asunción el viernes y clavijo el palacio carta en fin el cementerio San Rafael y San Roque el patrimonio histórico de Santa Cruz está en completo abandono y es una pena porque la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife significó mucho en Santa Cruz las personas de mi generación tienen que acordarse cuando en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado íbamos a las corridas de la plaza de toros que se celebraban todos los años en las fiestas de mayo de Santa Cruz había unas corridas impresionantes se llenaba la plaza a tope era costumbre llevar a la corrida la merienda con las botellas de vino y se merendaban en la propia plaza se llenaba la plaza pero también veladas de boxeo luchada conciertos también eventos del carnaval pero claro estamos hablando de una infraestructura que es patrimonio histórico pero también es de titularidad privada bueno no es patrimonio histórico pero es patrimonio de Santa Cruz quiero decir es un edificio emblemático que forma parte de su historia usted tiene mucha experiencia en la gestión pública porque ha sido concejal ha sido diputado ¿cómo se aborda la situación de la plaza de toros? bueno hace 8 o 10 años se hizo un concurso público para darle una solución a la actual plaza de toros aquello se resolvió costó mucho dinero y no se ha vuelto a saber más de ese asunto ¿qué pasó? que en aquel concurso se resolvió ¿alguien habrá obtenido el concurso? pues no se ha vuelto a saber nada de eso esto es frecuente en las corporaciones municipales una corporación hace 1 desaparece el concejal el que viene el que viene a sustituirlo no se acuerda del tema y se abandonan la plaza de toros es para Santa Cruz de Tenerife un recuerdo histórico de primera magnitud merece la pena conservarlo y cuando yo la veo en la actualidad paseo con frecuencia por allí la veo abandonada que está siempre pienso mal y acertará le acertaré decía mi abuela piensa mal y acertará no habrá intereses económicos en que esa plaza de toros se venga abajo porque es que falta poco ya para que se venga abajo el deterioro cada día es mayor yo he visto fotos de cómo está por dentro Alfonso Soriano estamos viendo las imágenes de ese estado en el que se encuentra quédese con nosotros porque aquí en la mesa tenemos a Chicharrero a Canarios que habrán estado alguna vez en la plaza de toros estamos hablando de que tiene un gran valor patrimonial y además que está en el centro de Santa Cruz que se podría aprovechar esa infraestructura que es un espacio bastante útil Lito, María, Paco se aprovechó es decir desde corridas de toros pistas de patinajes pero miremos hacia el futuro no pero centro centro del carnaval pero es que no hay iniciativa privada o sea la iniciativa privada no se ha preocupado porque se ha negociado lo de la plaza de toros es decir siempre han estado esperando que las instituciones resuelvan un problema que lo tienen los propietarios de la plaza de toros es decir puedes tener un concurso de ideas pero si los propietarios no acceden a que ese lugar se convierta en lo que han propuesto esa idea pues poco se puede hacer es decir es que no es es un sitio histórico pero para los chicharreros que han pasado por ahí no es patrimonio histórico no es patrimonio histórico de hecho es propiedad privada no es bien de interés cultural no está catalogado como tal no, no, yo matizo bien patrimonial no, pero lo digo en general porque se ha comentado esto entonces no es bien entonces hubo un concurso pero el que gana o sea el proyecto que gana el concurso no lo contempla el plan general eso como en primer lugar y a continuación el nuevo plan general está anulado está anulado con lo cual pues esto esta situación irá para largo y ya van 126 años de historia y muchos años y décadas abandonados vamos a saludar al concejal de urbanismo del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Carlos Tarife muy buenas tardes buenas tardes cuando vamos a ver esa plaza de toros esa infraestructura funcionando como lo que sea a lo que se dedique pero en mejor estado para eventos para zona de ocio para jóvenes bueno lo primero una pequeña matización ese acto pertenece al ámbito del plan especial de los hoteles Pino de Oro y pase lo que pase con el plan general que todavía no está anulado definitivamente por la justicia aunque esté en el plan general ese plan especial se puede seguir desarrollando pero lo que al Cicerero le interesa es esa plaza de toros ¿qué va a pasar con ella? ¿qué uso se le va a dar en el futuro? bueno los propietarios tienen una idea para desarrollar una futura zona comercial con la posibilidad de generar viviendas en ese entorno aprovechando y más el espacio de la plaza de toros y esa idea la tenemos que poner sobre el papel en la aprobación inicial del plan especial de los hoteles Pino de Oro porque es una de las nuevas zonas que está en el ámbito del plan especial y ese plan especial pues yo calculo que tiene que estar aprobado antes de verano de las que viene no se escucha discúlpeme concejal porque no se escucha bien vamos a ver si recuperamos la llamada decía que se va a destinar ese espacio a una zona comercial que incluso tenga también algo de vivienda exacto los propietarios ¿cómo lo ven ustedes? los propietarios quieren hacer como una especie de centro comercial ¿no les parece una buena idea? eso ya se ha aprobado en otras plazas de toro por ejemplo en Barcelona que tiene ese tipo de cosas pero no lo sé hasta viviendas ¿eh? no es propiedad municipal es una propiedad privada con lo cual ellos evidentemente a un terreno o a una zona querrán sacarle rentabilidad dentro de la lógica ahora mientras conserve a mí lo que me parece una buena idea es que por lo menos hagan un centro comercial o hagan lo que hagan pero respetando la fachada exacto o sea intenten conservar por lo menos lo máximo del entorno ¿no? para que yo creo que no es patrimonio indudablemente también ellos pueden coger y tirarlo y hacer dos torres pero aunque no sea un edificio patrimonio histórico ni esté en ninguno de los catálogos de protección especial sí que es cierto que es un edificio histórico porque tiene 126 años de historia emblemático por la historia que se ha vivido ahí ya no solo con la historia taurina sino el resto de actos que se han celebrado ahí tradicionalmente de hecho se celebraron incluso actos del carnaval y me recuerda yo soy de Las Palmas de Gran Canaria al estadio insular que también se celebraron en su momento actos del carnaval que dejó de ser el estadio de la Unión Deportiva de Las Palmas y que hoy en día es un parque y ha conservado dos partes de la fachada la fachada principal y uno de los laterales con lo cual yo creo que es importante como que sea privado se puede catalogar y se puede proteger por supuesto también vamos a preguntar al concejal que hemos recuperado la llamada Carlos Tarife y se ha planteado el ayuntamiento en algún momento comprar esa infraestructura no, no, no es una propiedad privada y a mí sí me consta los propietarios han estado no hace más de seis meses con nosotros en la Gerencia de Urbanismo ellos tienen esta iniciativa de generar este espacio urbano generar una zona comercial de incluso poner viviendas en la zona pero están a la espera de la aprobación de ese plan especial que además aunque es verdad que no tiene protección la Plaza de Toros está dentro de un conjunto estónico del ámbito de un conjunto histórico y para cualquier actuación necesitaríamos el informe que es presentido y vinculante del área de patrimonio histórico del Cabildo Isular de Terrellas pues concejal concejal muchísimas gracias por haber estado con nosotros Carlos Tarife concejal de Urbanismo muchas gracias gracias y también vamos a despedir a Alfonso Soriano en un hombre muy vital que yo estoy segura de que le gustaría ver esa Plaza de Toros de nuevo abierta en uso por lo menos hombre por supuesto que sí yo he visto aquí se ha estado insistiendo en que es de propiedad privada de acuerdo es de propiedad privada pero quien tiene que decidir el uso y el destino de la plaza es el ayuntamiento esto es evidente los propietarios no pueden hacer nada sin la autorización del ayuntamiento pues en eso están en consecuencia la responsabilidad la responsabilidad yo conozco una Plaza de Toros en Ciudad Real creo que fue convertida en hotel uso puede tener los que se quiera teniendo en cuenta que ya corridas de toros no puede haber porque aunque los políticos en Canarias se trataron de apuntar el tanto de que habían prohibido las corridas eso es mentira cuando vinieron a prohibir las corridas no había corridas en Santa Cruz desde hacía 30 años ya no se celebraban claro no se prohibió no se prohibió nada ya se aceptó un hecho que ya venía de atrás claro entonces teniendo en cuenta que ya no puede ser si venían mareados Alfonso Soriano historiador muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias nada muchas gracias a ustedes un saludo buenas tardes yo estuve en un concierto de las virtudes en la Plaza de Toros añoja bueno vamos a dejar la Plaza de Toros a un lado ojalá que se rehabilite esa infraestructura vamos a irnos ahora hasta Gran Canaria nos vamos a poner serio porque allí se ha destapado un controvertido escaso una estafa en el barrio de Escaleritas en las palmas de Gran Canaria fíjense esos labios bueno se trata de una mujer de 69 años que se hacía pasar por médica jubilada y ofrecía inyecciones de ácido y alurónico que realmente era silicona por 150 euros el tratamiento en una peluquería del barrio Arabella has estado toda la mañana investigando sobre ese polémico caso que imágenes que hemos visto así es Rebeca tremendas imágenes buenas tardes otra vez hasta una treintena de mujeres llegó a tratar esta persona fue en enero cuando se presentó ante la Policía Nacional la primera denuncia esta mujer que denunció llevaba tratándose con esta supuesta médica jubilada desde el año 2017 durante el mes de enero y el mes de febrero otras siete mujeres también han denunciado y no descartan que sigan apareciendo nuevos casos como te comentaba antes nosotros durante toda la mañana hemos estado por este barrio de Escaleritas y parece que la gente quiere hacer que no sabe del tema que se han enterado por los medios y en todas las peluquerías hay un silencio prácticamente absoluto pero es mejor que ustedes mismos lo vean y esto es lo que hemos recabado durante esta mañana después de haber sido detenida una mujer de 69 años por hacerse pasar por médico jubilada hoy nosotros hemos venido hasta el barrio donde supuestamente ofrecía inyecciones de ácido hialurónico que luego resultaban ser de silicona por un coste de 150 euros lo hacía supuestamente en su domicilio particular y también en una peluquería en los aledaños a esta calle la calle Obispo Romo en el barrio de Escaleritas se llamaron por teléfono de las inyecciones ¿era aquí? ah no aquí no hemos probado en una de las peluquerías aledañas a la calle Obispo Romo y parece ser que aquí no tienen conocimiento de quién es esa persona y en ningún momento ha trabajado en ella no saben dónde fue ni tienen idea de qué altura ni nada nosotros también hemos querido hablar con los trabajadores de una farmacia muy cercana a la calle Obispo Romo ellos nos comentan que acudamos a la peluquería que hay encima que allí nos darán toda la información esta mañana una clienta vino que ella tuvo en su día aquí a la policía porque también le fueron a hacer las cejas y como vio que no estaba tal empezaron a llamarla insultarla amenazarla y todo te estoy hablando de otros casos y tal en esa peluquería nos han dado el número de una supuesta afectada por las prácticas de esta mujer vamos a probar a llamarla para ver si quiere hablar con nosotros a mí lo que me pasó fue el tema de las cejas que me la llevaste pero después como que no me convenció mucho y le dije claro que no me la llevaste pues me fui y después cogió y me llamó y me mandó mensajes diciendo que me iba a denunciar o para acá y para allá y al final me denunció claro porque a ti lo que no te tranquilizó no te dio seguridad fueron las condiciones que viste allí nosotros nos hemos venido hasta la calle Sor Simona en el barrio de Chamán aquí nos comentaba esta persona que estaba ubicada la peluquería en la que intentaron hacerle ese tratamiento como podemos observar por el estado de la fachada parece que lleva bastante tiempo cerrada incluso no tiene ni cartel por eso no hemos podido corroborar si esa persona estuvo trabajando aquí viendo las imágenes qué miedo qué horror porque estas personas que ponían su rostro en manos de esta mujer corrían peligro es que no les inyectaba lo que les decía y además de qué manera qué imprudencia Rebeca es decir lo que no puedo entender que hay gente que pretenda de acuerdo ir a lo barato hacerse cirugía estética que vean que es en una peluquería una persona mayor que dice que es retirada sinceramente yo creo que la gente es muy imprudente aquí que vamos a contar por ejemplo el caso vital de lo barato muchas veces sale caro el caso de identidad tú puedes ir a una tienda no vamos a decir marcas pero todavía puedes ir a una tienda comprarte no sé camisetas pantalones zapatos y tal pues muy barato porque después lo coges lo tiras y bueno vale no importa es una tienda pero una cuestión física o sea tú en este tipo de cosas tú no puedes ir a una evidentemente este tratamiento te puede valer 500 o 600 euros a lo mejor en una clínica ya con un doctor con una enfermera con una estetición tú vas a una peluquería a ti 650 pues mira el peligro la que ofrece estando de acuerdo con todo eso estando de acuerdo con todo eso el peligro es la señora que se presta a poner las inyecciones o sea independientemente evidentemente es verdad estas personas que son unas inconscientes la otra señora la responsable es que son inconscientes es decir actúan de buena fe bueno pues vengo un tratamiento en fin y luego claramente la otra señora es la que actúa de mala fe así que es cierto que esto parece sacado de una película es decir lo de la trastienda de la peluquería lo hemos visto en muchas escenas cinematográficas me parece increíble que se juegue con la inocencia de la gente y esta señora 69 años se hacía pasar por médicos por médicas jubiladas de la peluquería no sé si han escuchado la campaña que lanzó el ministerio de sanidad contra la pseudociencia bueno sí sí bueno como que es un cerrajero que si un cerrajero te llama y dice pues soples la llave de la cerradura creo que han olvidado esta parte se han olvidado de la estética que también por ahí ya vimos estos casos de dentistas y estos casos sobre todo gravísimos porque sabemos que en muchas mujeres está ocurriendo en otros países acuden a cualquier lugar con tal de tener más pues por eso esta tarde Arabella habrá que avisar de las instituciones igual que estamos avisando de la pseudociencia por eso esta tarde Arabella todos los ciudadanos tenemos que tener un poquito de un momento vamos a ir con Arabella porque está con una profesional en un centro homologado donde se realizan de forma correcta y como tiene que ser que se ajustan a la ley esos tratamientos Arabella así es Rebeca porque siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de nuestra salud y cuando nos ofrecen un tratamiento que en el mercado real estaría entre 500 y 300 euros por 80 debemos dudar y por eso hemos acudido a Sara Fernández que ella es técnico superior de estética buenas tardes Sara no nos debemos fiar de esas ofertas de 80 a 100 euros por tratamientos que son mucho más caros por supuesto que no tenemos que fijarnos los precios que están realmente en el mercado y ver y comparar qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra piel para nuestro cuerpo cuidarnos e informarnos de lo que nos vamos a aplicar ¿cómo podemos diferenciar entre un tratamiento que no es fiable de uno que si lo es por las condiciones médicas por los productos antes nos comentabas que hay requisitos que son fundamentales la normativa está al alcance de todos no nos podemos fiar solamente de opiniones en redes sociales de imágenes que nos pueden ofrecer en nuestro propio salón o peluquería tenemos que fijarnos la normativa la higiene la seguridad con qué productos nos van a trabajar qué profesional nos lo va a realizar tanto en experiencia en el sector es muy importante de hecho incluso ustedes intentaron poner aquí una cabina y eran los requisitos tan exigentes que no pudieron ni siquiera ponerla de hecho nosotros trabajamos avalados por un equipo farmacéutico y médico y aún así ni siquiera nos atrevemos a montar algo que no cumpla la normativa en cuanto a las cabinas tienen que estar completamente esterilizadas que haya un uso de higiene y desinfección entre cliente y cliente entonces si nosotros trabajamos cosmética masajes depilación no podemos llegar a ello pero Sara perdona que te interrumpa al final ustedes sienten que están perdiendo reputación que al final el nombre de los que hacen estos tratamientos de estética al final está quedando minu valorado realmente es así realmente una persona cuando entra a un salón tiene que sentirse seguro tiene que tener ganas de entrar no puede meterse en cualquier sitio porque al fin y al cabo nosotros que queremos hacer las cosas bien nos vemos perjudicados pues muchas gracias por atender nuestra tarde Sara y ya lo saben Rebeca todos nuestros espectadores que no se fíen de esas ofertas tan jugosas porque al final estamos poniendo en juego nuestra propia salud claro que sí ahora Bella no se fían de esas ofertas porque nadie da gato por liebre el hito yo me quedo con lo último que ha dicho es decir cuando entras en un sitio como este te tienes que sentir seguro ver aquello pues que está resplandeciente y que lo que te van a inyectar o lo que te van a poner pues cumple con unas garantías porque lo estás viendo ahí ahora que confiada es la gente que entra en una trastienda de una casa o una peluquería una señora llega con una jeriquilla y te inyecta eso pero no es de gato por río a lo mejor son eran clientes probablemente fueran clientes de la propia peluquería a ver la ilusión a veces ciega y entonces pues claro ya se conocían a la peluquería yo estaba a este tratamiento y tal y la intenta convencer son personas del barrio a lo mejor la conocían se fían de ella no justificaron mucho internet al final es una estafa es decir pasa cuando vemos pisos idílicos apartamentos idílicos y te dicen oye reserva de 100 euros o de tanto para garantizar sí pero quiero decir que al final la ilusión dice bueno pues pues parece que sí y luego vemos le dieron gato por liebre le dieron gato por liebre ahora que estamos en el euro mi madre decía que nadie regala duros a 5 como era duros a 4 duros a 4 la gente tiene que ser más espabilada además seguramente a esta chica que tiene la clínica de estética con todos sus impuestos pagados todo bien todas las normativas seguro que van inspectores a ver si todo lo tiene regla y tal y después seguramente a la peluquería pues no va nadie bueno les tengo que dejar aquí muchísimas gracias a todos por participar nosotros vamos a seguir en buenas tardes canarias porque nos queda mucho por contar en buenas tardes canarias Wendy así es Rebeca todavía nos queda por disfrutar de nuestras historias de BTC de la mano de nuestro compañero José Cruisier pero también de nuestro recorrido por el archipiélago para contarles como siempre la última hora hoy estaremos en estos dos puntos de directo en la isla de la palma y también en lanzarote con Itaiza Rita porque hoy tenemos el testimonio de una madre que vive un calvario un auténtico infierno desde mayo de 2017 porque no sabe del paradero de su hijo Buenas tardes Wendy buenas tardes canarias esta tarde vamos a estar con María del Mar Pérez la madre de Alejandro que efectivamente desapareció el 11 de mayo de 2017 en la isla de la palma ella no ha parado de luchar y no va a descansar hasta que encuentre a su hijo tú no pierdes la esperanza María del Mar no seguiré luchando hasta que no me queden fuerzas no olviden esta cara porque seguiré luchando por él hasta el final compañeras estas son las palabras de María del Mar Pérez en unos minutos lo contaremos todo en directo Buenas tardes canarias gracias Rita profundizaremos en esta historia y conoceremos el testimonio de María del Mar pero también nos vamos a ir hasta lanzarote y Itaiza volvemos a hablar de un nuevo contenedor quemado efectivamente Wendy muy buenas tardes buenas tardes canarias nuevamente pues si el último o supuestamente el último a la una y media de la tarde justamente aquí detrás vemos completamente esas llamaradas dice un mareda que se hizo justamente en esta calle argentina situada en la capital de Lanzarote y es que ya van 27 contenedores los quemados en tres meses en total en esta isla de Lanzarote pero te contaba que se suponía que ese era el último no el último ha sido hace escasa una hora y es que otro contenedor se ha pegado o le han pegado fuego también aquí en la capital o sea serían ya 28 los contenedores en un ratito Wendy también en directo les contaremos y hablaremos con uno de los vecinos de esta zona que lo vio todo y también contaremos con la presencia del consejero el gerente mejor dicho de los bomberos de aquí que nos va a contar un poco cuánto cuesta todo esto porque es muchísimo dinero el que se mueve con esta quema de contenedores y sobre todo con el ir y venir pero ya te digo en unos minutos se lo vamos a contar todo aquí en Buenas Tardes Canarias gracias Itaiza ya han escuchado 28 contenedores en tan solo 3 meses los vecinos indignados pero también la administración no se muevan quédense con nosotros en Buenas Tardes Canarias en nada volvemos hasta ahora ya estamos de vuelta les aviso hoy llegan unas historias de BTC que no se pueden perder yo creo que son las historias más emocionantes que han pasado y que van a pasar por aquí por estas historias de verdad nuestros invitados son conscientes de que llega su final y vienen a decirle a sus seres queridos sus últimas voluntades vamos a ver estas 3 historias que vienen cargadas de emoción Rebeca muy duro contar a un ser querido que se despide que les dice adiós y lo van a ver en este programa vamos allá vamos a verla comienzan las historias de BTC comenzamos estas especiales historias de BTC con Begoña una mujer valiente y entrañable que padece una fibrosis pulmonar a su médico se le escapó una información vital que le quedan pocos meses de vida ella viene al programa a contarnos cómo se enfrenta a este último tramo de su existencia y quiere despedirse de sus seres queridos en especial de su hijo David al que le va a dar un mensaje y un regalo que nunca y digo nunca olvidará Fermina padece la enfermedad de la ELA sabe que su futuro es incierto y aunque es una mujer alegre y optimista quiere hacerle un encargo a sus hijos que esparzan sus cenizas en el lugar en donde fue más feliz su marido Julián no tiene ni idea de la sorpresa que su mujer le tiene reservada Clarita y Carmelo tienen 74 y 80 años son conscientes de que no son eternos y tienen una preocupación en mente su hijo Kiko que padece síndrome de Down ellos temen por su futuro cuando ya no estén y quieren encargar a su hija Sandra algo que les sorprenderá son tres historias entrañables de personas valientes que saben que en algún caso su final está cerca y que quieren decirle y encargarle cosas a sus seres queridos cuando ya se hayan ido y estos son nuestros invitados de hoy comenzamos conociendo a una mujer muy especial que tiene fibrosis pulmonar ella se llama Begoña y nos cuenta que a su médico se le escapó que le quedaban pocos meses de vida y ella viene hasta las historias de BTC a despedirse de sus hijos vamos a conocerla muy buena Begoña vamos por aquí mi amor venga yo te ayudo porque sí la apagadito ¿verdad? sí pesa lo pongo por aquí vamos allá si te parece bueno Begoña ¿cómo estás? bien bien ¿qué es la fibrosis pulmonar? la fibrosis pulmonar según los médicos la cogió mi madre y en la enfermedad de la paloma en donde yo vivía había muchos palomares y mi madre cogió la enfermedad de la paloma se quedó embarazada de cuatro hembras y las cuatro hembras la tenemos ya han fallecido dos es algo genético sí sí y ya han fallecido dos me cuentas dos sí una menor que yo y otra mayor que yo bueno antes te presenté diciendo que que a tu médico se le escapó que te quedaban pocos meses de vida sí se le escapó ¿cómo es eso? bueno porque también yo soy muy preguntona ¿sabes? y entonces yo quería saber porque tengo a mi hijo David quería resolver las cosas todas dejarlas bien hechas para David y entonces pues me preguntaron me explicaron que sí porque estoy en paliativo y ya en paliativo al llegar ahí pues yo pensé que estaba y me pensé que sí que yo ya estaba para mal vamos a ver cuando a una persona le dicen ¿te quedan pocos meses de vida? claro ¿cómo reaccionas? pues yo no sé si es que el de arriba me ayudó y y bueno me derrumbé pero como yo no quiero que mis hijos sufran me puse fuerte y lo estoy llevando como el universo o Dios me ayuda con una noticia de este tipo cambia la perspectiva de la vida sí sí ¿en qué forma? en que quieres exprimir todos los momentos todos los momentos todos los momentos con los amigos con la familia los exprime los absorbe quieres disfrutar de ellos y y quieres dejar recuerdos dejar recuerdos bonitos es un tema muy duro un tema muy difícil estamos hablando de un tema que no se suele hablar en televisión yo creo que nadie en casa podrá haber visto esto nunca más nunca en su vida en televisión y y de repente estamos hablando aquí de la muerte de que estamos hablando con toda la naturalidad del mundo pero si es verdad yo te voy a hacer una pregunta muy dura ¿sientes que que estos meses en los que estás viviendo es una despedida para ti? sí claro claro yo me estoy despidiendo de hecho cuelgo muchas cosas en internet con mis amigas con todos los momentitos divertidos nunca tristes todo es divertido para dejárselos para mis hijos y mis nietos cuando yo no esté la gente dice que soy especial no lo que tengo es un ángel que me está ayudando y lo estoy sabiendo llevar porque lo que no quiero es que mis hijos sufran mis hijos ya pasaron sus primos por las tías y sabemos lo que es entonces yo no quiero por nada pero lo que acabas de decir es muy duro ¿tienes miedo? no fíjate que no tengo miedo porque yo he hablado mucho con los médicos y ellos saben como yo quiero todo y no tengo miedo porque no quiero que me hagan sufrir que cuando llegue el momento no estén dando largas y bueno pues puede durar 15 días más no eso es lo que no quiero ni sufrí yo ni sufrí mi familia creo que de alguna forma te has despedido ella de de alguno de tus hijos ¿verdad? sí 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 tremendo has dicho además que quieres que te incineren sí 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 ¿y qué más? ¿qué más has pedido? quiero que me incineren no quiero que que las estampitas las repartan quiero que me tapen de el primer que me vean divina de la muerte y me tapen y me digan adiós y quiero eso que me incineren y no quiero estampitas además quieres que las estampitas las utilicen de otra cosa ¿verdad? tú sabes mucho las estampitas el dinero que dan de las estampitas quiero que lo cojan para tomar un vaso de vino y chocho no quiero pena qué bueno es que es la ley de vida nace te dan vida para nacer y sabes que cuando naces tienes que morir pues yo no sé porque he cogido esta filosofía o como ustedes quieran llamarlo pero yo lo que quiero es que la vida te pone en los obstáculos pero que hay que vivir lo más posible feliz a mí de verdad que me sorprende y a la vez me agrada ¿no? ver a una mujer que le han dado ya ahora últimamente me dicen que bajo la gravedad estoy estable y que ayudo mucho por mi actitud mi actitud ayuda a la enfermedad ¿me quedan muchos deseos por cumplir? hombre tirarme de parapente hacer el puente todo eso me encantaría se me hizo tarde usar una vespa pero bueno no tengo la moto que me lleva y me trae bueno tú sabes que hoy vamos a conocer a tu hijo David sí que es un campeón paralímpico ¿verdad? sí él no sabe nada de que tú le vas a dar este mensaje ni mucho menos ¿verdad? no él ¿te vas a despedir de él? sí bueno él ya está ya nos hemos despedido él sabe lo que hay y lo está llevando como un campeón bueno pero hoy vienes de alguna manera para despedirte de él sí él me era yo sus pies y sus manos y ahora es él el mío él me dice que yo era su ángel y ahora es él porque en estos meses se ha hecho un hombre y me está ayudando tengo cuatro hijos maravillosos dos nueras maravillosas un yerno un marido también no sé pero mi vida es al lado de David y David al lado de la mía yo mi meta es no hacer sufrir a mis hijos ¿qué significa para ti David? todo mío todo David me nació pasado el parto y tiene 46 años y ya si te hablo de David ya me de mundo un poco y entonces he tenido que luchar mucho porque hoy cuando nacen los niños con estos problemas ustedes tienen un manual cuando David nació hace 46 años no había manual te lo dabas y entiéndetela claro no había especialistas no había terapia ¿cómo es David? ¿qué tiene David? David tiene David es un chico deficiente intelectual debido a que me dejaron pasar el parto y entonces el problema más es David con sus ataques pero ya lleva un par de años ataques de epilepsia ¿verdad? sí muy reverde ya lleva un par de años que no le dan le dio este mes pasado uno cuando está muy muy nervioso bueno llegó la hora de que te despidas de tu hijo David él no sabe absolutamente nada él piensa que viene a hablar de su carrera como campeón paralímpico y de sus medallas así que vamos a hacernos un poco los locos ¿te parece? vamos a presentarle vamos allá venga nuestro siguiente invitado se llama David y es todo un campeón paralímpico vamos a conocerle respira buenas tardes David hola buenas tardes eres todo un campeón ¿no? sí te traigo con las medallas sí ¿cuántas medallas de esas has ganado? de estas dos nada más ¿y en total? ahora bueno en total tengo un montón no pude conseguir más porque me dio un ataque de epilepsia me dio un ataque fuerte allá y entonces no pude conseguir más medallas ¿de qué forma ha influido tu madre en tu carrera deportiva? bueno un montón un montón bueno toda la vida porque llevamos años juntos y quien lleva también las cosas conmigo es ella te ha apoyado mucho ¿no? sí, sí bastante una madre es una madre ¿qué significa para ti tu madre? pues un montón es que con mi madre no hay nada después están mis hermanos que es lógico pero con una madre no hay nada porque es que la madre es la madre mira David te voy a decir la verdad te hemos traído engañadísimo aquí a las historias de BTC tú no estás aquí para hablar de tu carrera deportiva nada vale tú estás aquí porque alguien te quiere decir algo vale y esa persona que te quiere decir algo algo antes de irse es tu madre ahí la tienes Begoña Begoña ¿qué le quieres decir? pues nada que tú sabes lo que hay con mamá ¿no? sí que los médicos dicen que ahora estoy estable pero que mamá está malita ¿no? sí, sí y bueno pues que sepas tú que yo voy a estar al lado tuyo aunque yo me vaya siempre voy a estar al lado tuyo sí y yo contigo claro y al lado de tus hermanos y de los niños sí que voy a estar siempre y que cuando tú me necesites tú suenas esto tú me llamas la campana es tuya gracias tú me llamas porque siempre voy a estar al lado tuyo la campana es enseguida ¿no es verdad? sí la ángel eso que tienes que saber fuerte que tienes que saber llevar todo sí, sí y ser un pero poquito a poco porque esto deje que esperemos que dure claro claro poquito a poco el que manda es el que está arriba el que está arriba eso Dios es el que manda Dios es el que manda y ya está y aquí estamos ahora mañana no sabemos dónde claro pues eso así es como es yo espero que siga durando sí es duro ¿eh? es duro bueno tu madre ha venido aquí a despedirse de ti de alguna forma ¿tú estás preparado para despedirte de tu madre David? no no son muchos años juntos para eso nunca se está preparado ¿verdad? no no como una madre no hay nada pero no 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 estoy preparado digo como lo siento eso hay que apoyarla que si no la animamos no se anima ella mi madre es mi madre ángel de la guarda ángel de la guarda está ahí y la virgen de candelaria está conmigo ahí tienes la cámara ¿qué te gustaría decirle a tus hijos cuando pasaran los años y te vieran? pues que se queden con una grata con un grato recuerdo de ti pues sí pues que me que me recuerden con amor con el amor que nos hemos tenido toda la vida que somos una piña de familia que los niños siempre estén ustedes recordándoles mis locuras porque tengo momentos de que soy un poco reverde pero también tengo mis más momentos de diversión con todos ustedes y eso es lo que yo quiero que ustedes siempre lleven dentro de ustedes y se acuerden siempre de mí es lo más que ustedes saben que yo les pido que los niños no se olviden muchísimas gracias de verdad un caso un caso muy duro es un ejemplo de interés a Begoña que te regale mucha vida quien sea quien esté lo que sea quien esté arriba que te siga regalando vida eso es lo que pedimos y eso es lo que queremos muchísimas gracias gracias a ustedes gracias ¿necesitas pedir perdón a esa persona especial en tu vida con quien no te has portado muy bien? ¿quieres reconciliarte con tu antiguo amor familiar, amigo o simplemente darle las gracias por haberte apoyado tanto? si es así escríbenos un whatsapp al número 683-288-688 y te ayudaremos nuestra siguiente invitada se llama Fermina y padece la enfermedad de la ELA es una mujer fuerte y valiente y además con un gran sentido del humor ella viene hasta nuestro programa porque tiene algo que decirle a sus hijos antes de irse buenas tardes hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? pues sentada ¿el sentido del humor no te falta? no, ese siempre primero según pongo los pies en el suelo es lo que te lleva a continuar qué maravilla hablemos de tu enfermedad ¿qué es la ELA? bueno, la ELA es una esclerosis lateral amiotrófica hay muchos tipos de ELA a mí me tiene afectado el lado izquierdo por lo tanto no es amiotrófica sino que lateral el estado primario mi enfermedad me ha dado un vuelco a la vida es una enfermedad degenerativa ¿verdad? neurodegenerativa donde en este momento no hay solución no hay un tratamiento porque no se investiga no se investiga porque son las famosas llamadas enfermedades raras que al tener pocos pocos pacientes pues no se investiga no se sabe de dónde proviene dónde se desencadena para que surja la más severa es la vulvar bilateral que esa es drástica ¿qué esperanza de vida le dan a los enfermos de la ELA en este caso? depende de su caso yo misma tengo la ELA en estado primario ¿en estos momentos en qué estado te encuentras? ¿cómo ha cambiado tu vida? mi vida la ha condicionado totalmente de ser toda la vida una persona activa una montañera que ha movido un rabo lagartija entonces mi vida la ha condicionado totalmente desde el momento que pone los pies en el suelo porque ya necesitas ayuda pues para han dicho que hace escasos 20 días te han tenido que poner unas ondas para poder ingerir la comida si yo ya he perdido la facultad de tragar con seguridad alimentos o líquidos porque ya me ha tragado hasta con la con la saliva con la saliva entonces hay que vivir pero con calidad de vida pues se pone la manguerita y a vivir no queda de otra claro cambien el chip disfruten disfruten más nos han contado además que bueno que echas de menos el sabor de algunos alimentos claro yo me he vuelto ahora una crítica culinaria como con todo el mundo no les importa chicos que yo me como a mi comida vale si si uno se come los calamares el otro la carne el otro el pescado y yo soy la crítica culinaria que mala pinta tiene esto ay pero que pinta tiene o que cortado mal agitado hecho en fin le busco el punto de vista yo no puedo comer pero mis compañeros si o mi familia si y porque no es otra forma de vivir la comida como crítica culinaria hay que buscarle la vuelta siempre siempre la vuelta como reaccionaron tus hijos cuando cuando te dijeron que tenías la la ela mis hijos es que no se lo creían además como seguro tú estás segura a ver no es ela amiotrófica es me lleva la unidad de ela porque mi tipo de ela es muy sutil pero mira como estoy de sutil entonces imagínate el primer golpe el primer golpe se lo llevan mamá como va a poder ser eso mamá eso lo vamos a heredar mamá son mil preguntas ellos como lo llevan que te vean en silla de ruedas que ya no puedes ingerir la comida bueno algunos que vean a su madre activa además se te nota que siempre ha sido una mujer activa y de repente ven que su madre no hombre han visto que mamá ya ha cambiado su vida pero sigue viva y seguiré viva hasta que me tenga que ir porque todos hemos venido aquí a este mundo a estar un ratito y nos vamos eso creo que lo tenemos claro entonces vamos a vivir la vida que tenemos de la mejor manera posible además ellos ellos nos han dicho que en la entrevista previa que tú eres una mujer muy activa que no paras no paras la pata ni de círsela rueda y me dicen mamá ¿dónde estás? porque ya saben que en casa no estoy o estoy en baile en silla de ruedas con mis compañeros o estoy reivindicando en una manifestación Fermina vamos a parar solo un segundo la verdad que es admirable cómo encaran este trayecto final nuestros invitados en este caso Fermina nosotros vamos a traerles más contenidos que nos los traen Wendy y Rebeca pero en unos segundos volvemos con las historias de BTC Wendy Rebeca vamos con ustedes sí José qué historias pocas veces se escuchan en televisión testimonios tan duros pero es la vida enseguida vamos a volver con las historias de BTC pero hoy también les tenemos que hablar de un lamentable incidente que ha ocurrido hoy a mediodía en Arrecife en Lanzarote Wendy así es Rebeca hablamos de un nuevo incendio de un contenedor en la capital que ha generado la indignación de los vecinos y también de la administración porque no se entiende por qué sigue ocurriendo este tipo de incidentes con tanta frecuencia estas son las imágenes que llegaban a nuestra redacción en nada les contaremos todos los detalles sobre este suceso hacemos un breve parón de publicidad y en nada volvemos hasta ahora continuamos aquí en Buenas Tardes Canarias con las historias más impactantes que han pasado por este plató nosotros el equipo de Buenas Tardes Canarias comentábamos en esta publicidad lo impactantes que son pero la fuerza que tienen todos nuestros invitados de hoy continuamos con la historia de Fermina una mujer que padece la enfermedad de la ELA Fermina yo sé que hay algo que te molesta especialmente y es que te compadezcan ¿verdad? así por supuesto la compasión no te gusta nada no, no, no es porque tengo muchas veces hay la pobre digo pobre usted ha visto mi cuenta bancaria entonces digo vamos es que pobre hay la pobre tan joven y en una silla digo ay usted sabe lo bien que yo llevo estar sentada todo el día usted tiene que caminar y yo siempre me ande ruedo entonces eso de la lástima va vamos a dejar no, no, no eso es punto y aparte pues el domingo me fui de carnaval y me lo pasé pipa pipa es decir poco yo tengo que seguir viviendo de hecho estoy en un montón de actividades porque siempre he sido activa bueno Fermina este programa se llama como bien sabes cosas que decirte antes de irme y tú le quieres decir algo a tus hijos ¿verdad? porque quieras o no habrás pensado en el final me imagino claro, claro o pensamos en el final de la vida en un momento de juventud no se piensa pero cuando te da la vida este toque pones en sitio muchas cosas preferentes y otras no tan preferentes y ordenas muchas cosas que piensas que no te va a dar tiempo pero las ordenas y yo siempre les digo a mis hijos cuando yo me vaya espera, espera llegó el momento llegó el momento un segundo aquí tienes la cámara o sea que llegó el momento de decirles lo que quieras eh, chicos algún día me iré pero sabéis bien lo que yo les digo siempre el día que yo me vaya va a nacer mi cuerpo va a ser incinerado y si queréis heredar va a tener que llevar mis restos de ceniza en todo el camino de Santiago el lugar donde fue muy feliz muy apasionado el caminar en ese camino de Santiago que me hizo cambiar y ver muchas cosas en la vida por eso si queréis heredar vais a tener que hacer el camino de Santiago en familia con mi ceniza para yo quedarme en el camino de Santiago así que como siempre os dice y nunca lo creéis ahí está perfecto maravilloso dicho está dicho está dicho queda además queda grabado dicho queda grabado aunque ellos deseen no nos está viendo nadie no, no, no increíble increíble que tú quieres que tus cenizas se esparzan por por todo el camino de Santiago y porque es un camino estelar de estrellas ¿qué te ofreció? ¿qué te ofreció el camino de Santiago? ¿qué encontraste? darme cuenta de que la vida es sencilla donde lo que necesariamente tienes lo puedes tener en una mochila mi marido y yo la hemos hecho dos veces tu marido que se llama Julián está sentado por aquí nosotros vamos a conocerle un segundo a tu marido si te parece muy buenas tardes Julián buenas tardes ¿qué tal? ¿se puede venir conmigo? si está en amable bueno venga, vengase por aquí lo han cogido a otros pies lo cogimos a otros pies increíble la historia de su mujer Julián una mujer positiva una mujer que es toda que le gusta enfocar la vida asumo las cosas y siempre procuro enfocarla de la manera más positiva posible ¿para usted Julián qué significa su mujer? dígaselo a ella la tiene delante la chistosa no solo es mi mujer es mi compañera la que amo y llevamos muchos años ya juntos y lo que nos quede sí, perdón las palabras casi sobran sobran porque es un sentimiento ¿le duele a usted escuchar casi como como se despide de sus hijos? decirle oye existe esta posibilidad existe existe el momento en el que yo me pueda ir es una situación claro porque ellos como es lógico como ella decía antes que les cuesta aceptarlo y no es agradable porque pero es así y no queda más remedio que asumirlo marido que he sido la persona más feliz del mundo contigo y que y seguimos siéndolo todavía la cuenta no se ha terminado es decir queremos creer que en un momento dado habrá una lucecita y algún día nos marcharemos pero nos volveremos a encontrar y aún no como decía aquel aún no aún no muchísimas gracias que sigas con esa fuerza con esa positividad que alegras el mundo y lo llenas de energía y de luz yo intento tomarme la vida al chiste a mis amigos gente de baile de encía de ruedas mis amigos todos los días de las asociaciones yo siempre digo y dicen venga que es que eres el alma digo a ver yo tengo mi alma pero yo vengo aquí a pasármelo bien eso a ver o se animan ustedes o yo no vengo muchísimas gracias de verdad eso es lo que hay un placer gracias Juliana venga gracias hasta ahora ¿quieres cumplir un sueño y no sabes cómo hacerlo? sueñas con tirarte en paracaídas conocer a un famoso ser artista o simplemente hacer una locura pues si es así y quieres cumplir un sueño para ti o para tus seres queridos escríbenos un whatsapp al número 683-288-6888 y te ayudaremos a hacerlo realidad nuestros siguientes invitados son Clarita y Carmelo ellos tienen siete hijos uno de ellos con síndrome de Down y estos padres tienen miedo a que su hijo cuando ellos se vayan se quede solo por ello ellos vienen a decirles algo a sus restantes hijos conozcamos a Carmelo Clarita y Kiko ¿Qué pasa vos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa con ti? Sí pasa usted por ahí ¿Cómo está esta familia? Pues bien, bien gracias a Dios bien ustedes están aquí porque quieren hacerle un encargo de alguna forma a alguna de sus hijas Sandra ¿verdad? ¿Qué encargo es? Hombre que cuando nosotros nos vayamos si el padre y yo nos vamos antes que ellos que ellos se hagan cargo del hermano y lo quieran como lo quieran hasta hoy que lo adoran lo adoran Clarita a usted eso le preocupa especialmente ¿verdad? Hombre lo siente uno pero como los hermanos lo adoran pienso que los hermanos lo van a cuidar igual que yo usted tiene siete hijos y coge el pequeñito el pequeño ¿cómo fue el embarazo? Pues mira fue muy bien en principio fue muy bien nosotros antes no nos informaban de nada lo único que fue desde que quedé embarazada hasta que di a luz un análisis este mes otro para el próximo ¿para qué? para nada para tener un niño con síndrome de Down que es lo más grande que Dios nos ha dado no está el problema que traía él usted sospechaba que no sospechaba en este caso que su hijo tenía síndrome de Down ¿verdad? que no ni cuando él tenía ocho meses cuando cayó malito de neumonía yo lo llevaba al médico y lo que sí notaba yo es que el médico siempre le miraba el dedo pequeño de la mano pero me extrañaba pero nunca le llegué a preguntarme ¿por qué le miraba el dedo pequeño? ¿y por qué lo hacía? ¿por qué lo hacía? ¿por qué le miraba el dedo pequeño? porque estos niños el dedo pequeño lo tiene así campadito cuando a usted le dicen que su hijo tiene síndrome de Down ¿cómo reacciona? con ocho meses los llevamos a la clínica del pino porque había que ingresar porque tenía neumonía y a mí nadie ya me había dicho nada nadie y entonces el médico me dijo este niño hay que dejarlo aquí ingresado porque estos niños la neumonía es muy peligrosa estos niños son especiales y entonces el mundo arriba el mundo arriba porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y entonces ahí ya decidimos no tener más hijos ¿cómo es Kiko? ¿cómo? como se ve aquí en el plató no es más que esto en la orilla de Sardina y en todos sitios todo el mundo lo adora pero no es muy cariñoso dice que es más cariñoso con la gente de la calle ¿no? como decimos los canarios con la gente de la calle pero si mamá sale que salgo con las hermanas al centro comercial donde va a salir no vengas tarde si Carmelo usted es el padre ¿qué tal? a usted le preocupa el futuro de su hijo imagínese un padre un padre me tiene que preocupar lo ha pensado ha pensado ¿qué pasará con Kiko cuando nosotros no estemos? muchas veces mucho ¿le deja sin dormir esta cuestión? tiene que ser duro bueno vamos a a conocer a Sandra ¿vale? ella no tiene ni idea de que viene aquí para escuchar el mensaje de ambos ¿vale? ella piensa que viene a hablar de su hermano y poco más ¿de acuerdo? así que vamos allá nuestra siguiente invitada se llama Sandra y ella sabe mejor que nadie lo que es un amor de hermano y más cuando tiene un hermano con síndrome de Down vamos a conocerla buenas tardes Sandra ¿cómo estás? bien bien ¿cómo es tu hermano Kiko? es un niño un montón de sociable un montón de cariñoso le encanta estar en la calle con la gente y es un niño muy bueno lo que se ve pues es nuestro niño pequeño para mí es como un segundo hijo porque muchas veces se queda en mi casa de los fines de semana y le gusta ver películas con mi hijo con nosotros ¿qué diferencia hay entre tener un hermano con síndrome de Down que otro que no lo tenga? hombre la única diferencia en él es que no se sabe expresar muy bien no puede hablar claramente pero por todo lo demás igual que los otros no nos decía nada como a lo mejor yo le puedo decir a la otra hermana te quiero él no se podía expresar de esa manera Kiko ¿y tú cómo estás? bien ¿bien? ¿quieres mucho a tu hermana? bien ¿sí? ¿y al presentador de las historias de BTC? también muy bien así me gusta Sandra ¿qué le dirías a esas personas que no entienden a la gente que tiene síndrome de Down? pues que son niños iguales que los otros y que tienen mucho amor para dar y eso son personas iguales que las otras lo único que a lo mejor no pueden expresar lo que sienten con las mismas palabras que lo decimos nosotros pero son niños iguales y que los entiendan ¿de alguna forma tu hermano ha condicionado tu vida? yo creo que no para nada para nada ¿verdad? ¿tus padres a lo mejor le prestaban mayor atención a él? hombre sí porque es un niño especial que a lo mejor tenía otras atenciones que prestarles pero como siete yo creo que nos prestaron la misma la misma atención a todos pero claro es el niño de la casa ¿no? es el niño de la casa bueno Sandra yo te voy a decir una verdad porque estoy haciendo un paripé y al final no estás aquí para hablar de tu hermano estás para otra cosa ¿tienes alguna alguna deuda pendiente? unas cuantas unas cuantas ¿alguien de tu pasado? no ¿seguro? seguro ¿algún ex? no ¿seguro? seguro ¿piensa bien? bueno te tengo que contar que que alguien te ha traído engañada aquí porque te quiere decir algo dice alguien es tu madre clarita pues mira Sandra decirle el nombre de papá y mío que los adoramos los adoramos a los siete hijos a los siete niños y a la niñita que no la puede mover una viñeta y que cuando papá y mamá se vayan si el niño se queda aquí que se encarguen de él como lo hacen hasta aquí que lo quieran igual que lo quieren hoy por supuesto mamá por supuesto eso sobra decirlo él sabe que lo queremos mucho llore no llore no llore campeón no llore no llore no llore le doy un besito le doy un besito a mamá mi papá gracias ¿te puedo dar un beso? claro avántate ay dios madre mía bueno qué importancia es la familia ¿verdad? bueno Sandra tu madre quería venir al programa para para encargarte de eso para el día de mañana que que cuidaran que cuiden de él ella sabe que sí que estamos aquí hoy el el programa se llama cosas que decirte antes de irme y eso es lo que quería decir tu madre lo que quería hacer con ustedes ella tiene que estar tranquila por ese lado porque sabe que lo queremos mucho lo tienen claro ¿verdad? clarísimo bueno ¿tú quieres decirle algo a tu madre a tu padre? que sepa que los queremos mucho y que sepa que por parte nuestra no le va a faltar nada y él se va después que nosotros no le va a faltar nada que estén tranquilos por ese lado que los queremos mucho maravilloso bueno muchísimas gracias de verdad espero que que se encarguen de tu hermano durante mucho tiempo y eso significa que tendrá vida y ustedes también muchísimas gracias a todos nuestros invitados un auténtico placer que sigan adelante en este maravilloso mundo y que alguien el que esté arriba quien sea les dé mucha vida gracias Wendy, Rebeca historias realmente impactantes impactantes José y emotivas muy emotivas las que hemos vivido hoy en las historias de BTC gracias a todos por participar nosotros vamos a continuar con Buenas Tardes Canarias vamos a recorrer el archipiélago y hoy miércoles que toca Superabuelo o Superabuela Superabuela en este caso nos vamos a ir hasta Fuerteventura para conocer a Juana Cabrera es una mujer de 85 años de edad toda una guerrera muy querida por su familia conocemos su historia vean conocemos a nuestra Superabuela de hoy parte de su familia le quiere hacer un homenaje tú eres hija de Juana Cabrera ¿no? sí la hija más vieja más mayor se llama Juana Cabrera tiene 85 años 7 hijos 13 nietos y 6 bisnietos ¿por qué le quieren ustedes hacer un homenaje? porque se lo merece como señora luchadora que ha batallado mucho con nosotros nos ha criado mucho trabajo lo que era la gente de antes ha trabajado en el cultivo de tomate ha cuidado de su ganado de cabras sabe trabajar la artesanía de palma los telares y demás ella es una abuela muy cariñosa está siempre pendiente de todos sus hijos y de sus nietos y seguramente se va a emocionar con este homenaje ¿seguro? sí seguro mira que tiene genio no pero se va a quedar contenta seguro su familia destaca que es una mujer incansable y con un temperamento fuerte aseguran que tendrán a Juana por muchos años más has tomado nota Wendy es Juana Cabrera 85 años y una gran descendencia 7 hijos 13 nietos 6 mil nietos nada más y nada menos Juana Cabrera cariñosa trabajadora luchadora hoy nos vamos a ir hasta allí en directo hasta Fuerteventura porque Rosy está con la familia y queremos conocer más datos de nuestra protagonista de hoy buenas tardes Rosy buenas tardes Canarias Rebeca Wendy estoy con gran parte de la familia y estamos muy emocionados y emocionadas porque ahí detrás es donde vive Juana Cabrera a la persona que vamos a homenajear esta noche pero estoy con uno de los hijos con José ¿por qué quieres homenajear a tu madre? la abuelita o bisabuela como hay una nieta por aquí pues creo que se lo merece por su labor y por el cariño que muestra con sus nietos y con sus hijos bueno por aquí también tengo tengo otro hijo ¿qué tal? ¿cómo estás? tu nombre Isidro Isidro ¿por qué quieres darle esa sorpresa a tu madre? no lo sé sinceramente pero yo creo que ella se porta bien con nosotros y cuando la veas vas a conocer por qué le vamos a dar la sorpresa de verdad ya la conocerás dentro a ella bueno hay que decir que hace tan solo 15 días verdad Arminda que a tu madre le han puesto un marcapasos verdad no se asustará ni nada de eso no se va a impresionar con esta sorpresa supongo no ella es una mujer fuerte ¿seguro? seguro a ver a ver bueno ustedes quieren saber lo que va a pasar a continuación y qué sorpresa les vamos a dar pues se tienen que quedar ahí no se lo pierdan ya lo saben quédense con nosotros porque Juana Cabrera no sabe nada de esta sorpresa toda su familia está ahí pendiente para sorprenderla y quiero que ustedes en casa sean testigos gracias Rosy en nada en unos minutitos volvemos contigo para ver el desenlace de este día de superabuelos canarios pero nosotros Rebeca tenemos que continuar ¿a dónde nos vamos Wendy? nos vamos a ir hasta la isla bonita nos vamos a ir hasta la isla de La Palma porque quiero que ustedes conozcan el testimonio de una madre de la isla bonita que lleva viviendo un calvario un auténtico infierno desde mayo de 2017 día y año en el que le perdió el rastro a su hijo desapareció Alejandro y hasta el momento no sabe nada hoy en nuestro programa quiere hacer un llamamiento para que se multipliquen esos esfuerzos en su búsqueda Rita buenas tardes buenas tardes compañeras buenas tardes canarias nosotros nos encontramos con María del Mar Pérez su hijo desapareció como bien decías el 11 de mayo de 2017 y dos días más tarde de esa fecha su coche apareció en una zona de Tazacorte muy próxima a Plataneras María del Mar ¿qué crees que pudo ocurrir aquel día? pues no lo sé la verdad es que no lo sé pero creo que lo que creo que él no no fue no se fue voluntariamente creo que algo pudo pasar que fue fortuito algo que no fue premeditado y que quizás se le fue de las manos yo quería recordar se han hecho algunos avances en en estos días quiero recordar a la gente que hay atenuantes y agravantes para la gente que colabora y para la que no colabora que se pueden hacer llegar información de forma anónima ya sea personalmente o a través de los medios de seguridad que yo lo único que quiero es encontrarlo a mí lo demás me da igual mi único objetivo es encontrar a mi único hijo solo eso no pido nada más María del Mar ustedes tienen algún tipo de hipótesis saben dónde podría estar no no sabemos exactamente dónde podría estar pero ya digo hay algún avance pero hay que mantenerlo ahí quiero hacer un llamamiento a las instituciones públicas al gobierno de Canarias no solo en nombre de mi hijo sino en los más de 200 desaparecidos que hay en Canarias quiero saber qué han preguntado de qué se han preocupado qué han hecho por ellos y por sus familias estamos totalmente desprotegidos por las administraciones no hay involucración política no los políticos no les interesamos ahora bueno ahora María del Mar esto es una cuestión de la Guardia Civil de la UCO tu lucha comienza justo ese día en mayo de 2017 cuando desaparece tu hijo además tu hijo a la vez tiene un niño tú eres abuela y preguntará cada día por él sí él está muy desesperado porque él piensa que su padre no lo quiere se le puede explicar en la medida de que ahora tiene seis años pero es muy complicado de explicarle al niño que pasó de ver a su padre todos los días a no verlo más entonces llega a decir que es un niño malo que por eso su padre no lo quiere y lo abandonó entonces eso es muy duro por eso yo solo insisto solo quiero encontrarlo yo no quiero responsabilidades no quiero saber nada más solo dónde lo voy a buscar y que se pongan todos los medios y los que no hayan aquí que se traigan porque los canarios también somos españoles y tenemos el mismo derecho que el resto María del Mar y hay unidades especializadas en las búsquedas en investigación que podrían acelerar muchísimo todo este proceso que aunque sea movido María del Mar sí, dígame aunque no se implicasen vamos a ponernos en lo peor esas unidades especializadas en la búsqueda estoy convencida porque además ya has estado en nuestro plató que vas a seguir en la lucha y vas a seguir haciendo este llamamiento para que estén o no las autoridades para aunque estén o no las autoridades policiales tú vas a seguir luchando por esclarecer qué pasó con Alejandro sí yo no voy a parar nunca nunca porque mi objetivo es encontrarlo lo que quede de él lo que haya de él pero por lo menos encontrarlo no quiero responsabilidades no o sea no me interesa nada de eso ni quiero expedientes ni sanciones hacia fallos errores malos protocolos eso a mí no me sirve te entendemos perfectamente el mensaje está muy claro nosotros desde aquí desde este programa vamos a seguir contigo en esta lucha ayudándote y sobre todo dándote voz para que finalmente haya luz que se pueda arrojar luz en este tema gracias por estar con nosotros todo el ánimo del mundo y a seguir adelante luchadora gracias un abrazo me gustaría hacer un apunte más si me lo permite sí porque quiero dar un dato que creo que es muy importante en los últimos ocho años a 31 de diciembre de 2018 176 residentes canarios o personas que han pasado por aquí han desaparecido sin rastro sin nada 176 a los que hay que sumar tres más de Gran Canaria que ya son de este año mucho eso no puede seguir pasando y que las instituciones no se involucren una cifra muy elevada entendemos tu dolor no puede ser y te agradecerá muchísimo que hayas estado con nosotros estamos entre las cuatro primeras comunidades autónomas de España disculpa es que estamos entre las cuatro primeras comunidades autónomas de España María del Mar nos quedamos prácticamente sin tiempo muchísimo peor gracias lo siento el mensaje ha quedado claro estamos entre las cuatro primeras comunidades gracias por la oportunidad muchas gracias ánimo María del Mar ya nos quedamos sin tiempo de todos modos seguiremos muy pendientes de la desaparición de Alejandro y de esta lucha de esta madre pero nos tenemos que ir en directo hasta Lanzarote porque ya lo comentábamos al principio de este programa 28 contenedores han ardido como están viendo en imágenes en tan solo tres meses hoy uno al mediodía pero es que no es el único caso nos vamos contigo y Taisa porque los vecinos están indignados las administraciones también que está pasando en Lanzarote con la quema de contenedores buenas tardes de nuevo buenas tardes de nuevo buenas tardes canarias pues lo que tú acabas de comentar la una y media fue esas imágenes que estamos viendo aquí en el recife pero es que esta tarde hace escasa una hora otro contenedor era quemado también en las calles de la capital como tú has dicho 28 contenedores ya en total estoy con uno de los vecinos le acaban de llamar héroe porque él fue el que llamó al 112 ¿no? buenas tardes buenas tardes efectivamente yo he notado que salía un montón de humo y llamé al 112 a la 1 a 40 minutos después me vi yo con unos vecinos aquí a ver si podemos hacer algo y entre todos pudimos arrastrar un contenedor que estaba pegado para que no se le prendiera el otro fuego y también había otro coche al lado del otro contenedor que ya cogió fuego y entre todos hemos logrado de empujarlo para que no no se quemara no se quemara bueno pues muchísimas gracias has escuchado bien han tenido que alejar un vehículo que estaba aparcado justo pegado y también otro contenedor estoy con el gerente del consorcio de bomberos con Enrique Espinosa que siempre nos atiende muy buenas tardes buenas tardes Enrique esto ya se está pasando de castaño oscuro como decimos aquí en Canarias esto ya no es una broma aquí hay muchísimo gasto de dinero por ejemplo ya van si no cuento mal 28 mil euros que tenemos que pagar nosotros por esta quema de contenedores ¿no? estos actos vandálicos que cada día pues mira estamos ya al 100% ya hemos repasado el año pasado esta misma fecha unos 15 contenedores este año 28 casi el 100% hemos repasado ya es preocupante entonces tenemos que hacer intentar que toda la sociedad nos ayude la policía la policía nacional pues intentar buscar estos actos vandálicos de pillaje que están haciendo que realmente creen que es un juego pero realmente ha sido la gente se ha puesto hoy nerviosa porque fue a primera hora a media mañana todo el mundo andando las tiendas abiertas la gente saliendo del colegio y ven la carga calorífica que tienen esos contenedores tanto de cartón como de vidrio y realmente que se eliminan enseguida y realmente crean un peligro a la sociedad ¿cuánto cuesta cada contenedor que se pega a fuego? más o menos sí, esto es más eso costará mil euros y después todo el trabajo demás que conlleva el movimiento de bomberos policía policía local ahora la limpieza y después retorno del nuevo es decir todo eso es un dinero que paga ¿hay multas si se pilla a la persona? ¿se sabe ya si es algún pirómano o se sospecha de alguien? nada esperemos que la policía local y tanto la policía nacional que solo que yo la seguridad ciudadana tienen que están investigando esperemos que encuentren lo antes posible creo que tiene que ser alguien que lo hace sistemáticamente porque esta tarde hemos tenido otro de cartón y realmente estos nuevos contenedores pues realmente no son como antes que eran metálicos y tardaban más en consumirse entonces se consumen en segundos y realmente lo más peligroso que hay coches al lado hay gente andando y son muy peligrosos Enrique muchísimas gracias muchísimas gracias también a la misma vecina de esta zona y esperemos que esto deje de ocurrir ya de una vez Wendy gracias Itaiza esperemos que así sea y que no tengamos que volver a hablar de este tema y nosotros tenemos que continuar ya entramos en la recta final del programa Rebeca queremos sorprender a Juana a Juana Cabrera ¿tú crees que ella se esperará algo? porque claro como son tantos nietos tantos bisnietos a lo mejor ella se huele a algo no yo creo que no fíjate tú pero que nos va a sorprender ella a nosotros vamos a ver hasta allí nos vamos en directo Rosy ¿lo tienes todo preparado o no? Rosy ¿tú nos escuchas? Pues sí está todo está todo preparado ven acá ven acá vamos a tocarle aquí la puerta Juana aquí vive Juana Cabrera Doña Juana Cabrera vive sí ¿verdad? vete a buscar la bisnieta va a buscar a Doña Juana hay que darle un poquito de tiempo Doña Juana somos de la televisión Canaria del programa Buenas Tardes Canaria que nos queremos colar bueno ya nos hemos colado sin pedir permiso ni nada en su casa venga para acá Doña Juana le ha tocado la primitiva Doña Juana vete a buscarla a ver que no la oigo no la oigo no la oigo Doña Juana ya 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 se está preparando para salir ya viene Doña Juana llegó el turrón venga venga para acá Doña Juana venga para acá tranquilita pero venga para acá ayúdenla por favor a venir ah va sola va sola ella y todo venga para acá Doña Juana taca 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 es como el baila que del taca 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 ¿no? yo le digo que cuando tenga los 85 años y se encuentra como yo y yo quiero mira mira ella Doña Juana que tiene 85 años 85 años venga hace un poquito más para afuera pago una pierna y no puedo caminar sin muleta quedas aquí quedas aquí ay pero mira que entera está ella pero no soltera pero no soltera bueno le vamos a entregar una cosa la nieta por favor su nieta mi nieta manténme ahí manténme ahí atención soltó hasta las muletas y todo muchas gracias mi niña bonita mi preciosa ay la acabo de decir que te quiere mira la otra mira mi preciosa bueno aquí está parte de su familia Doña Juana porque a ver a ver una de las hijas por favor que venga por aquí Arminda 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 tú que le querías decir a tu madre en nombre de todos sus hijos bueno en nombre de toda la familia en nombre de toda la familia que muchas gracias por todo por todo lo que nos ha ayudado hijos nietos por todo gracias por todo te queremos abuela un aplauso mi gente mi gente dile que no puedo estar esta noche allí no puedo estar pero le hemos traído un gran artista que él se llama Johnny y lo sabe sabe tocar y sabe cantar divinamente usted ha dejado mira a mí me da que se está quedando con ustedes usted se está quedando con todas ellas usted no tiene ni muleta ni tiene nada milagro milagro se ha recuperado vamos con con Johnny por favor escucha 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 quien tuviese la dicha el gallo veamos todo el gallo sube hay chas un cordonete la galla un chichu y se sacude mira mira cómo baila hola quiera tener la dicha que tiene el gallo el gallo sube ella su polvorete hola y se sacude vamos Juana cuando las palomas que no hay a mirar cuando las palomas que no hay cuando las palomas que no hay a mirar que a mí me como bailar con alegría muchísimas gracias esa que me ha dado hoy qué contenta que está Juana no sé si hay una parada esto uy madre mía qué alegría qué directo más bonito el que hemos tenido hoy gracias Rosy y gracias a Juana y enhorabuena y felicidades y que nos alegramos mucho de que hoy haya sido un poquito más feliz y aquí ya está José con nosotros estará cantando quién pudiera tener la dicha ¿no? ay sí me acabo de enterar de una noticia viendo a esta abuela acaba de fallecer mi abuela y quiero dedicarle este programa me voy a enterar hoy me acabo de quedar nos sentimos mucho pero bueno alegría y hay una estrella más en el cielo ay dios mío nos sentimos mucho de parte de todo el programa aquí tenemos al subdirector y al director y nosotros ya no sé si nos quedamos con tiempo o qué vamos a hacer no sé si vale nos vamos a ir a ver las fotos que nos han enviado los espectadores José vamos con esta que nos la envía José Manuel del atardecer en Fuencaliente en la isla bonita en la isla de La Palma bonita fotografía que nos envía o esta otra que nos la envía también Juan Carlos del atardecer de San Andrés en Tenerife también y por último Sebastián también ha querido enviarnos esta escultura a Contraluz en Tarajalejo en Fuerteventura gracias a los tres por enviarnos estas tres fotografías tan bonitas por seguirnos cada tarde por acompañarnos y por hacer que este programa siga adelante porque sin ustedes al final nosotros pues no tenemos nada que decir ni nada que contar y ahora pues tiempo para mañana sí el tiempo no es fácil pero vamos a dar el tiempo bueno mañana primer día de la primavera de este 2019 se mantendrá estable aunque al mirar al cielo veremos más nubes y esa estrella que decía José a la nubosidad de tipo bajo del norte se van a sumar intervalos de nubes medias y altas repartidas de forma desigual por todo el archipiélago las temperaturas van a cambiar poco y el viento alicio va a soplar moderado con intervalos fuertes a partir del mediodía ese será el día de mañana en el que estrenemos la primavera nosotros hoy con un sabor bastante dulce nos marchamos sobre todo te trasladamos de parte de todo el equipo nuestro cariño y que estamos contigo compañero así nos despedimos mañana volveremos con todos ustedes que pasen una buena noche hasta mañana hasta mañana ¡Gracias por ver el video!